Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro colsódromo La contadora se convierte en arma El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una y dos Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychuse carnavaliza carnavaliza eterno carnaval Comienza Eterno carnaval Esta noche te invito a bailar A sentir la pasión de mi carnaval Al ritmo de mi ciudad Y dirá que tus sueños se hacen realidad Deja las penas atrás Yo quiero verte cantar En las premias se escuchan tambores Repiquetear Y hoy Se feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Se feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En el eterno carnaval Y soy eterno carnavalero Debo alebo hecho para el montadero Y soy eterno carnavalero Debo alebo hecho para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo alebo hecho para el mundo entero Y soy eterno carnavalero Debo alebo hecho para el mundo entero Hola, 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 bienvenidos Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval Por Máxima Hoy te vas a divertir Y saca un bien superno carnaval Y prueba que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Eterno carnaval Eterno carnaval Y movidito Y movidito, 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 movidito Píntame la cara Y me transformo en tu carnaval Siento la alegría en la pasarela Dejando todo atrás Vosotros mi vida Yo digo el alma por busca amar Quiero ver bailar Samba de mi pueblo Si te marverá Vivo en vera azul y negra A salir del fuego Que carnaval Quiero ver bailar Samba de mi pueblo Si te marverá Vivo en vera azul y negra Que carnaval A salir del fuego en carnaval Píntame la cara y me transformo en tu carnaval Siento la alegría en la pasarela dejando todo atrás Vos sos mi vida, yo dejo el alma por vos jamás Quiero ver bailar, gente de camar, zamba de mi pueblo Que no arderá, mi bandera azul y negra Quiero llevar, a salir del fuego en carnaval Quiero ver bailar, gente de camar, zamba de mi pueblo Que no arderá, mi bandera azul y negra Quiero llevar, a salir del fuego en carnaval ¡Vamos a la pasarela señores! Que llegó la vista de una vez carnaval del país Para seguir haciendo historia Para ganar corazones Tengo la vista de una vez carnaval del país ¡Vamos a la pasarela señores! Negro y dorado, voy a seguir alentándote, descontrolado, porque la vida me puso el carnaval en mi corazón, y nadie puede quitarlo. Yo te vi crecer, yo fui testigo de tu evolución, yo te vi luchar, para ganarte este lugar, ya me puedo ir, con la total tranquilidad que estará, llevi, darte prisa fuerte en el carnaval. Yo te vi crecer, yo fui testigo de tu evolución, yo te vi luchar, para ganarte este lugar, ya me puedo ir, con la total tranquilidad que estará, llevi, darte prisa fuerte en el carnaval. Negro y dorado, voy a seguir alentándote, descontrolado, porque llevo en el pecho el orgullo de ser negro y dorado. Voy a seguir alentándote, descontrolado, porque la vida me puso el carnaval en mi corazón, y nadie puede quitarlo. Interno carnaval. Interno carnaval. Yes! Suena toque de samba, canta, canta, marí, marí. Marí, marí, marí. Yes! Marí, marí, marí. Hoy quisiera explicar esta historia de amor Pero cómo se explica esta loca pasión Si cada vez que tarareo tu canción Se me acelera de repente el corazón Y hoy la vida me ofrece volver a vivir El momento soñado en que fui tan feliz ¿Cómo puedo explicar que me muero de amor? Y yo te vi, te vi El 25 de un pizza yo te vi, te vi Quintando el mundo la alegría yo te vi Y en los balcones te cantábamos así Y yo te vi, te vi, te vi También en rocamora estuve ahí Y bailando a las palmeras yo las vi Eso rojo y negro de sentar hasta morir Eterno Carnaval Eterno Carnaval Eterno Carnaval Aulla el lobo en la noche de Guanyhuaychú Viene Camar Porque de las cenizas resurgimos Y del fuego nos pudo parar ¡Eso es Camar! Yo soy pandemia y vengo a propagar Con ese virus la raza se extinguirá Tu cultura tiene un precio que no puedas pagar Y por tu vida tendrás que luchar Yo soy pandemia y vengo a propagar Con ese virus la raza se extinguirá Tu cultura tiene un precio que no puedas pagar Y por tu vida tendrás que luchar Y por tu vida tendrás que luchar Y por tu vida tendrás que luchar ¡Eso es Camargo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bienvenidos a este virus Del cual no te vas a poder escapar! ¡Eterno Carnaval! Hoy es un día de fiesta Muy bien, hoy es un día de fiesta Dice la canción Entramos directamente Ya en el mundo carnavalero Ya han sido presentados Tenemos la visita Él es un caballero Y ella una dama Y bueno, como corresponde Vamos a presentar primero a las mujeres Ella no es una artista Por ahora Puede llegar a convertirse Porque va en camino El director me dijo Te mando a alguien Que tiene futuro de animadora De la comparsa ¿Será? ¿Irá a ocupar ese lugar? ¿Temblará Francisco Seba? No sé, digo por nombrar a alguien De la comparsa Bienvenida Silvina Badraco ¿Cómo estás? Hola Raúl Buenas noches Buenas noches a la audiencia Bueno, destino de animadora ¿O no? Y primero me voy a tener que cambiar Un poco las cuerdas vocales A ser más... Pues sí Yo me animo a todo Eso es lo que... Actitud Lo que me sobra Es lo que... Es lo importante para el carnaval La actitud Bueno, y él es el director De Batucada Pero ahora es parte Y ya no es... Se olvidó de la Batucada Ahora es director De... Le podemos decir Director de percusión De Boazamba Bienvenido ¿Cómo andás Leandro Santolini? Hola Raúl Todo bien Director de la percusión Digamos Sería... El título sería Director de percusión De la comparsa El título oficial No pongamos tanto Título de director Porque después Llanito te paga doble Digamos ¿O no? Sí, obviamente Sí ¿Qué problema con eso? No digamos nada mejor Aparte no hablemos de plata Está complicado el año Oh, bien, bien No nos pongamos más nerviosos Llanito de lo que está Sí Bueno, me imagino Porque es un año Ah, bueno Pero vamos a la cuestión artística Que es la que nos interesa Bueno, en este año Silvina Vos siempre fuiste Integrante de la comparsa Por ahí Para el que no la No la conoce O por lo menos No la conoce Este... De cerca Eh... Tu madre Es La que podemos llamar La responsable De toda la comparsa Claro Mi mamá es la encargada Del taller de costura Sería de comparsa Camar Ah, bueno Pero es la que tiene La llave de todas las puertas Ah, sí La llave es mágica Sí, porque... No, sí Yo era integrante Vos pedís llave ¿Dónde está? No, lo tiene Laura Está todo Sin duda Laura sabe a dónde está todo Sí, de hablar Sí, así como dijiste Era integrante Desde el año 2001 En Camar Y bueno Ya no Como que No me divertía más Esa etapa integrante 2001 La comparsa de Mario Martínez Mario Martínez Sí ¿Cómo era tu traje? ¿Te acordás? Ay, sí Porque es todo A ver Yo tengo la idea Para mí los directores Son todos unos guachos Y hacen pagar el derecho a piso No, era divino mi traje El primer año decís vos Sí, arrancás Sí, puede ser Y te mandan O a Carrosa Allá a 10 metros O a... O con un espaldar Que pesa 30 kilos No, era divino mi traje Era blanco Con colores Creo que éramos la luz Y era violeta Amarillo, azul ¿Pesado el espaldar no? No, es que Antes eran todos los espaldar Pesados Ahora son livianos Sí, ahora son más livianos que antes Claro, vos no te quejabas Ni del espaldar Salías nada más Ese fue uno de los últimos años De cuatro comparsos me parece No me acuerdo si fue 2001 o 2002 El último año de cuatro comparsos 2001 2001 2001 Lamentablemente El año de los saqueos Y todo eso Cuando en todo el país Estaban peleándose Por el kilo de azúcar Gualeguachú estaba festejando Exactamente Pero bueno, lógicamente La consecuencia de eso Fue que al año siguiente El 2002 Ya salieron tres Salieron tres Sí, me acuerdo Que nunca me Nunca me quedó claro Eso tendría que preguntarle a Yanito Capaz que se acuerda De toda esa época Porque yo entro a Mirano No estamos yendo del tema Pero bueno Viene al caso En el 2001 Salieron cuatro comparsos En el 2002 Sí No salió Por ejemplo No salió papelitos En el 2002 Salió Camar Camar Sí Salió Marimarí Salió Camar Y salió Obahía Obahía Exactamente Porque era el último Si no recuerdo mal Era el último año de ojito Me parece El 2002 Sí Porque aparte que Obahía venía del tricampeonato 99, 2000 y 2001 El 2001 lo ganó Obahía Era en esos tres años seguidos Digamos Sí En el 2002 Entonces no salen Aracheví Ni papelitos Y en el En el 2003 Vuelve a salir Camar Y en el 2000 Por eso Esa es la duda Creo que en el 2002 Salimos segundos Por eso volvemos a salir No me acuerdo bien Claro Bueno Por eso Era la chiquitita Por eso Por eso digo Esa es la duda Yo me acuerdo Porque era mi primer año También como batuqueros Esa es la duda Que me queda Digo por el hecho De que Este No se respetó Digamos Capaz que el reglamento En ese momento Era distinto Quizá No Quizá Compraron la plaza también Claro Como era un momento Económico complicado Claro Por ejemplo Yo lo que veo Uno mirando a la historia Dice Ahí la que falta Por ejemplo En el 2003 Que tendría Que haber salido Teóricamente Por lo menos Aracheví Claro Aracheví no salió En el 2003 O sea Aracheví salta Del 2001 Al 2004 2003 Si no me equivoco Es papelitos Camar Mari Mari De vuelta Claro Porque fue el año Que le recordamos Todo Que fue muy linda La canción de papelitos La de Lola Que tal Claro Tal cual Por eso A mi esa es la duda Que me quedó Porque al final Camar termina repitiendo Quizás No se Uno Si especulamos A lo mejor El tiro federal Estaba Porque era Por ahí La comparsa Más humilde En esa época Puede ser A lo mejor No habrá estado En condiciones De salir En el 2003 Y le habrá cedido O le habrá vendido Creo que Camar Mario Martínez Hace por primera vez Una comparsa reciclada No sé si en el 2003 Me parece que la hizo No me acuerdo bien Si, si, si Bueno Se entran a mezclar Pero son años Son años donde Camar Por ejemplo Tenía música de samba Ese año El 2002 Era La banda Era La canción Era la de Plenilunio Era el tema Me parece ¿Te acordás? Plenilunio Ese era Ese era el 2002 Y en el 2003 La banda era Big Babusa Big Babusa De La Plata Exactamente Linda banda Bueno igual No me quiero entrar Mucho en detalle Porque hay cosas Que no me acuerdo La verdad Y no quiero meter la pata Capaz que mentí Capaz que estamos diciendo Todo mal No, no, no Pero a mi lo que me quedó En claro Siempre eso Fue que siempre Dije voy a preguntar Y al final Eso de que por ejemplo En el Era Hasta el 2001 Eran cuatro En el 2002 Siguió Camar En el 2003 Siguió Camar Y en el 2004 Ahí regresó Después de De la última participación Que fue en el 2001 Regresa a Reyevy Con Rodolfo Ahí Con Este La comparsa Eh Dioses del Olimpo Claro Los Dioses del Olimpo Ahí ya si me empiezo a acordar Porque Claro Porque era En mi etapa De casi adultez De conciencia Más reciente Claro Bueno Y ahí Ahí Este A partir del 2001 Que vos arrancaste Dijiste De ahí no paraste No No, no Si desde el 97 Mi mamá forma parte del taller Y íbamos todos los días A Camar Vivíamos lo que era La fiesta del carnaval Y vos te acordás De cuando se inauguró Porque El 97 El primer año Al Corsódromo Exacto Y Camar Fue la primera Que tuvo su galpón Ahí al Al lado del Corsódromo La primera De las 5 Sí No recuerdo muy bien Pero sé que ese año Íbamos Poner en la Tribuna Eran todas de madera Claro Si Mi memoria Es escuchar la música De Arayeví Y en una tribuna de madera Porque Arayeví Estuvo en el 97 Claro Porque Camar No salió en el 97 No, no Camar No salió Claro, claro Mirá cuánto Y tu primer recuerdo Mi primer recuerdo Es Estando adentro Del carnaval Justamente el primer año Que salgo En Camar En el 2002 2002 ¿Y por qué te acordaste De lo de Ojito Que dijiste recién? Porque me acuerdo Clarito Que Bueno Todos los que somos Batuqueros Éramos fanáticos De Ojito Era Exactamente Ir a mirar al maestro Exacto Y ese año 2002 Me parece Que gana La batucada De Martín Piaggio Segundo salimos nosotros Con la batucada De Juan Carlos Y tercero Sale Ojito No recuerdo Si fue ese año O el otro Y lo que nos queda Muy presente Es que Uno de los pocos años Que Ojito salió Tercero Dejó de salir No sabemos Los pormenores De la cuestión Pero fue una De las pocas veces Que tenemos recuerdo Que Ojito no gana Porque ganaba Muy seguido Claro, bueno Y él Este Bueno No, no, no Iba a seguir metiendo El otro lado Es una evolución De la batucada Me parece también Porque se empezaron A salir como El corte de batucada Y ya no es San Manredo puro Creo que Me parece que Uno de los responsables O los responsables De llevar a otro nivel La batucada Fue Juan Carlos Que arrancó Antes del 2000 Como que empieza A abrir la cabeza Claro Y Martín Piaggio Mucho Martín Piaggio Para nosotros En aquella época Era la batucada A nosotros Cuando éramos pendejos Era la que más nos gustaba Hacía cosas muy novedosas ¿Se extraña La batucada de Martín? A ver Era linda Siempre fue linda La batucada de Martín Digo porque ahora ya hace No sé Como tres años Que no salen Y desde Claro Bahía 2015 ¿Fue no? 2016 Claro A ver Fue una batucada Que salió Muchísimos años Revolucionó El ítem batucada Sin duda Que lo revolucionó Y bueno Y después Con el paso del tiempo Empezó a venir Digamos Yo creo que la aposta La agarró Martín La dejó Y después la agarró Mauro Andrada Creo que fue Mauro El encargado De darle otra vueltita más Está bien Pero Hubo una época Donde los cruces Ahí entre Mauro Claro Y Martín Eran importantes Sí, sí Porque Martín era Es lo que pasa hoy Me parece a mí Con el Titi Pauletti Y con Martín Yrigoye Bueno Para Y Me parece a mí Por un tema de estilo Digo yo Pero si lo seguimos Manteniendo Batucada Los cruces Entre vos Y Leo Estefani Son similares Claro Pero acá hay una Diferencia muy grande Martín Piaggio Venía con un estilo Muy tradicional De Gualeguaychú ¿A qué me refiero? Hablando de Batucada Tenía zurdos Todos del mismo tamaño Zurdo es el bombo Del mismo tamaño Afinado en un mismo tono Y todos pegando Al zurdo Algo similar El típico ritmo De Batucada De Gualeguaychú Y el Rana Empezó a cambiar A tirarse al samba Enredo Ya tenía zurdos De tres tamaños Con tres tonalidades Diferentes Que es lo que usa ahora El Rana también En Marimarí Entonces había una lucha De estilos ahí Por eso digo que Con Martín Yrigoyen Y con el Titi Pasa lo mismo Porque si uno escucha La banda del Titi Tiene un estilo También uno lo escucha Al estilo tradicional De Gualeguaychú Mantiene esa esencia Y Martín Yrigoyen Ya desde hace mucho tiempo También se ha abocado mucho A lo que es el San Manredo Brasilero A eso me refiero Que es una lucha similar En ese sentido De estilos Y ya bueno Ya que te metiste En el tema Vamos a preguntar A ver Y hablando de estilos El estilo tuyo Es similar al de Estefani No No, no, no No Nosotros cuando arrancamos Yo arranqué Dirigiendo en Camar En el año 2011 Los directores eran Ruth Zárate ¿No es cierto? Sí, Ruth Zárate Y Jorge Rodríguez Bueno Ese año Yo había salido Todos los años anteriores Con Juan Carlos Álvarez Entonces Venía con ese estilo Juan Carlos Que es un estilo similar También al de Martín Piaggio Después En el 2013 Llega la comparsa Adrián Buterich El primer año Adrián Buterich Hizo tango Entonces El director De El director musical En aquella época El encargado De todo lo que era música Era Martín Yrigoyen Y Martín me dijo Vamos a comprar Esto zurdo Y vamos a hacer Este estilo de música Y él propuso Que hagamos ese año Libertango No sé si se acuerdan Sí, sí, sí Que lo bailaba la negra Exactamente Nunca entendimos Por qué El jurado No la nombró ganadora Porque lo que hacía Era una genialidad No, no Ese año fue excelente Y creo que eso va en gusto También Es un estilo diferente Yo creo Yo creo que viene por el lado De que lo nuestro Era mucho más Liberal Improvisado Y creo que venía Por ese lado Yo le iba Iba haciendo un show Mucho más liberal No se basó tanto En hacer una Una corio Exactamente Entonces bueno A partir de ese año Que Martín me obliga Gracias a Dios A abocarme A ese nuevo estilo De música Es que cambio Totalmente el estilo Y me empiezo a meter Cada vez más En el samba Entonces bueno La verdad que le tengo Que agradecer eso a Martín Porque si no hubiera sido Por él Que fue a acabar ese año Creo que seguiría Con lo que venía Haciendo antes Porque era algo desconocido Para mí Él me obligó A cambiar Me acuerdo Cuántas cosas pasaron Creo que fue muy bueno Para la comparsa Ese año Tuvo cosas En mi caso En lo musical Tuvo un montón De cosas buenas Después bueno Fue raro Porque es como que Tuvimos esos dos años Con Adrián Y su gente Pero después tuvimos Que volver a empezar Porque fue como Empezar de cero No sé si Silvio Concede Pero Es como que Adrián Vino con su gente Y después se fue Y se llevó Toda la gente Quedó la gente Que era de camar Y bueno Después tuvimos que arrancar Nuevamente de cero Pero en mi caso Musical A mí me sirvió Haberlo conocido A Martín Por ese caso Porque Fue una evolución Si, si Fue una evolución Totalmente Y en esos cambios Hoy Hoy que Ya sos una batucada Consolidada Si Y más Bueno este año Un nuevo desafío El de Formar parte de la banda Y dejar Siempre me olvido Pobre Pobre Quien actúa Como director Se llama Leandro Osuna Le dicen Leo Osuna Pobre Leo Me lo has dicho Como tres o cuatro veces Vos ya Y me lo No sé Estoy negado Con el nombre Y cuando va pasando En el corzón Termino diciendo El que reemplaza A Santolini Pobre Bueno Digo Esta Esta edición Para vos Es un Fue un Un nuevo desafío Si 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 Obviamente Que si Porque estoy Hice La percusión De la batucada Y la percusión De la música No pensé Que iba a terminar Saliendo en la carroza De los músicos La idea mía Siempre fue Estar en la batucada Pero bueno En los ensayos Es como que vos estabas No si Estuve en todos En los dos lados Si si En todos los ensayos Si si obvio Batucada Y música En los dos lados Que son dos cosas Totalmente distintas Claro claro En los ensayos Durante la semana Ensayaba con la batucada Y con la orquesta Estaba siempre No me perdí Ningún ensayo Pero bueno Se iban acercando Se iba acercando El comienzo del carnaval Y me que me iba tirando Me iba diciendo Fijate a donde vas a ir A mi me gustaría Que vayan a la música Yo decía Si Para eso fue idea de Meque Si si Obvio Generalmente Todo lo Partiendo de la propuesta Musical que iba a tener La Claro claro Cuando Meque Asume como director De camar Si Me dice que quería Que me haga cargo De la percusión De la De la música Que sea cual sea La banda Que se llame Para hacer la música La percusión La íbamos a hacer Nosotros los camellos Entonces Esto se planteó Desde que Meque Empieza Desde ahí Y como ves Digamos Pasado Ya estamos Un poco más De la mitad Si Bueno en realidad Si lo miras De ese lado Estamos un poco más De la mitad Si lo miras Del otro lado Estamos a dos semanas De terminar todo Yo igual lo siento Como que Si bien obviamente Que faltan dos semanas Pero casi falta Nos falta un 40% De carnaval todavía Son dos semanas nomás Pero para nosotros Como integrante Son cuatro noches Son cuatro noches Claro Ahora Para cuatro noches O cinco noches Lo decís por la elección De la reina Claro No bueno Pero cuatro noches Me refiero Al tema puntuable Claro Obvio Ahí ya nos metemos Porque viste que este año Por bueno Por todo lo que ya pasó Que no viene al caso El reglamento se hizo público Ahora lo conoce todo el mundo Te podés hacer una idea Que me lo he leído Es más Si vos me lo pedís Lo tengo ahí en la mochila Dos por tres Donde tengo alguna duda Le pego una leída Cambió el sistema De evaluación De la batucada Este año Si Ahora ustedes son Digo Batucada y pasista Si Ustedes son evaluados Las noches pares Exacto Es decir que Van a tener Cinco evaluaciones Digamos Exactamente Más La sexta Que será El primero En la elección De la reina Si Exacto Sería así Si Así es Noche 2, 4, 6, 8, 10 Y elección de la reina Eso es lo que dice Pero Se decidió En una reunión Entre los directores De comparsa Ah Entre los directores de comparsa Directores de comparsa Que Cada uno Iba a hacer En la elección de la reina Lo que cada uno Iba a plantear Lo que cada uno quería Digamos Entonces en nuestro caso Con Camar Vamos a hacer algo Sin pensar en la batucada Va a ser un show Pensando en la comparsa Pero va a haber jurado No Si el jurado va a estar Pero bueno Que el jurado puntúe O sea que le van a dar Una puntuación No sé Si el ponerla Va a tener que poner A la puntuación Pero nosotros No vamos pensando en eso Claro Pero pregunto Del desconocimiento Porque La verdad que No he consultado Si va a haber jurado Para Para esa cuestión En teorías Por reglamento Tiene que haber Ahora Pasa lo mismo Que viene pasando Hace años Con Marimar El jurado está Para jurar A las 3 batucadas La batucada De Marimar Va totalmente Abocada a la banda Por ende Es que Últimamente No han ganado No porque no sean buenos Desde el 2011 Por eso No porque no sean buenos Sino porque van con la banda Van haciendo otro rol Entonces La propuesta De nuestro director Este año Es que hagamos algo Pensando en la comparsa ¿Cómo se planteó Pandemia? Siempre pensando Todo en la comparsa Bueno Entonces En la elección De la reina Acá me están confirmando Que no Que no se puntúa Ah Bueno No se puntúa Bueno Eso es La pregunta venía Por el hecho De que Si a vos te evalúan Como batucada Las noches pares 2, 4, 6, 8, 10 Por ejemplo La próxima Que es la número 7 Exacto Mejor Peor Te gusta más Liberada Mira La verdad Sinceramente Lo que estamos haciendo Es lo siguiente Depende como va El desplazamiento De la comparsa Paramos 2 minutos Y medio O no paramos Todo depende De como viene Y si el desplazamiento En cuanto al tiempo De la comparsa Va bien Pero vemos Que se está haciendo Un bache Seguimos caminando Tiene que seguir Si Si Y eso A ver La decisión Te pregunto Porque no lo sé La verdad Y porque además Vos En esto de tener Que estar en la batucada Seguramente Hay cosas Que tendrá que decidir Leo Osuna Si Obvio Eso de De hacer show O no hacer Si Pasa por Por él Por la gente De desplazamiento No Pasa Primero principal Por Meque Primero principal Y después por Rubén Rodríguez Por el cordobés Claro que van mirando Van controlando el reloj Ellos miran el reloj Generalmente Cuando vamos llegando A Casa Rosada Meque Y el cordobés Se van para atrás Y ya se empiezan A preocupar Por el tema De la batucada Que es lo que puede Generar un bache Aparte El jurado De Desplazamiento Y Alegría Carnavalera Así se llama Se llama Alegría Carnavalera Y Desplazamiento Bueno El jurado de Alegría Carnavalera Y Desplazamiento Y el jurado de batucada Se van turnando Una noche Está uno En Casa Rosada Y el otro En el último jurado Y van turnando Uno y uno Entonces Excepto Las noches pares Que ahí es donde están juntos No, nunca están juntos Siempre vestuarios en el medio Esta noche Estaban juntos No, no, no Digo la sexta No, no, no Yo acá tengo Tengo el jurado Donde está en cada noche Y nunca están juntos Siempre uno y uno Se van turnando Te pregunto porque Me ha pasado Que la noche A ver He empezado a mirar eso Y las noches impares Nos viste que nosotros Estamos ahora En el centro Ahí al frente Del jurado Sí, sí Bueno, las noches impares Hemos tenido Dos jurados Y las noches pares Un solo jurado Por ejemplo Este fin de semana Ahí había uno Uno solo Entonces estaban Los dos juntos Al final Sí Para mí sí Claro, yo te digo La verdad Yo de donde estábamos No los veía La verdad, Raúl Nunca Miro a los jurados Por eso que no Sé de que están Cambiando constantemente Pero no sé El tema es Cuando nosotros Tenemos un jurado Cuando Desplazamiento Tiene el jurado En el último Sí Eso es lo que nos preocupa A nosotros Si nosotros Por ejemplo Tenemos el de música En Casa Rosada Y en desplazamiento Está el último Corremos el riesgo De que se haga un bache Y que el desplazamiento Vea ese bache Entonces ahí Estamos mucho más pendientes En no parar Sí, sí Ahí me estaban confirmando Sí, sí Se junta Las noches pares Se junta El de desplazamiento Y el de música Bueno Yo me acabo de enterar Creo que todo La lista que nos dieron No era así No era así La lista que nos dieron No era así Más la tengo acá En el celo de la lista No, no Claro, bueno Pero justamente El criterio es para eso O solo que sea Cada tres noches No, no, no No, no Es para En las pares En las pares En la lista Lo que decía Era que vestuario Siempre en Casa Rosada Carrosa es siempre el primero Y iban a ir alternando Música y puesta en escena Uno iba a acompañar En el de vestuario En Casa Rosada Y el otro iba sola En el último Claro, está bien Pero eso Eso es en En las noches impares Porque en las pares Claro, pero esa fue una resolución También Van los dos al fondo La verdad que Para eso que vos dijiste Me sorprende que se tome Una resolución a último momento No, no No nos tienen acostumbrados a esto Yo creo que Pero yo lo entendí así De haberlo visto En el reglamento Y lo Y lo Este Por eso lo chequeaba Inclusive Empezó a Cuando entramos Digamos Yo veo una sola persona No sé Si la persona Que está ahí al frente Está jurando Claro Que es lo que está jurando No sé que está jurando Siempre vestuario seguro Debe ser el del medio Pero si Lo que te digo Lo que he visto Es que en las noches impares Sí Hay dos jurados Y las noches pares Ahí al frente nuestro Hay uno solo Claro Así que yo asumo Que al fondo Estará puesta en escena Y alegría Y música Igualmente Quiero acotar algo Es medio raro Esto que pasa Pero Vos estabas hablando Recién del reglamento Por un lado Tenés un jurado Al cual le das Una planilla de música De batucada Y otro jurado Al cual le das Una planilla de pasista Por ende le estás diciendo Juren batucada y pasista Sí Y por el otro lado En el reglamento Estás diciendo Que la batucada No puede parar Y no puede alterar El paso de la comparsa Claro Entonces es muy contradictorio El reglamento De la comisión No, no, no Pero esa parte Yo te digo Porque yo no la entendía Y la pregunté Le pregunté a varios Y a varios dirigentes Y me lo confirmaron Ajá No se puede detener Excepto Excepto Ahí Para hacer el show Pero dice así En el reglamento Sí, sí, sí Sí Ah bueno Estoy hablando Después si querés Cuando vayamos a la pausa Yo te voy a mostrar Creo que dice Una duración Hasta cinco minutos Hasta cinco minutos Es lo que está previsto O sea Dice que no se puede detener Para nada la comparsa Excepto Para el fallo De Batucada Y Pasista Hasta cinco minutos O sea que Hace la excepción Digamos ahí En ese caso Bueno, entonces En teoría Sí se puede detener Esos minutos Claro Esos días Estás hablando De los pares Los días pares Ahí Que es cuando los evalúan Claro Después no se puede detener Para nada Bueno, la verdad Que para nosotros Para los batuqueros Es medio confuso El tema Hace años que es confuso Sí Ya estamos Estamos llegando A Por eso Está bueno Está bueno Que el reglamento Se haya hecho público Para que todos Lo puedan Sí, obvio Y que por ejemplo Cuando vos tengas Una duda así Se lo puedas consultar Ponerle En el caso este Tuyo A Meque O a Yanito Que son No, esto porque Los que tienen que conocer Exactamente El reglamento Pero está pactado Antes de que No, no, no Sí, sí, sí A ver Yo acá lo tengo Y me dice La fecha del 16 En el centro va música Y al final Alegría carnavalera Y desplazamiento Eso es lo que me dice a mí El organigrama Claro, claro Que nos pasan De la discusión Es jurado Y siempre dice Que es así o no Sí, sí, sí Es una noche en un lado Pero bueno Pero ahora dice Raúl Que estuvieron juntos No, no, por eso Pero ojo que es Yo cuando empecé Cuando lo entendí bien No, capaz que el que estaba Segundo en el otro jurado Era de vestuario Porque el vestuario Quiera o no Desde que empieza al final Es exactamente lo mismo Será así entonces Yo creo que sí A ver, pará Lo que a mí me quedó claro Es que las noches Batucada de pasistas Se evalúan Las noches pares ¿Sí? Y que las noches Que se evalúan Los dos jurados El de música Y el de Alegría carnavalera Y desplazamiento Van al fondo Claro Es justamente Lo que dice Silvi Que no es así Claro, no, no No, no Uno para cada uno Claro Eso es lo que tenía Esa es la planilla Que nos dieran Claro El que jura música Tendría que jurar Batucada Y el que jura Desplazamiento Es otro diferente El desplazamiento Del de la pasista Y estaban separados Siempre supuestamente Eso es lo que nos dicen A nosotros No, no, no Bueno Después te voy a mostrar El reglamento Y ahí Te va a quedar claro Porque además El objetivo De juntarlos Es Que pare una sola vez Que pare una sola vez Y obviamente Sería lo más inteligente Es lo que venimos pidiendo Hace rato Se les diga noche a noche Mirá que hoy Tal jurado Va a estar En tal lugar Lo que yo tengo entendido Es que La comparsa No se puede detener nunca ¿Sí? Entonces te dicen ¿Cuándo te puede? Pero excepto Cuando Sí, es medio Medio Raúl Más allá de que Bueno, esto que me aclarás vos Es muy confuso Porque te dicen Que un día sí podés parar Otro día no Yo creo que había que encontrar Una solución A este tema Que lo venimos discutiendo Hace mucho tiempo El tema de la batucada Del tiempo Y la solución más viable Que vengo viendo últimamente Es sacar el ítem Sacar el ítem Porque en definitiva Batucada Y seguro que me van a matar Un montón por esto Pero batucada y pasista No está sumando Para la comparsa Por ende Es entendible Que la gente De la comparsa Te pide Que relevan Que es un poco Es totalmente entendible Si no que se podría juzgar Como en una fiesta Como la reina Exactamente Hacer algo así Pero para evitar Todas estas complicaciones Creo que sería una fiesta Mucho más carnavalera Si juzgas todo Reina Si totalmente Me parece que Creo que el que le gusta El carnaval Lo va a disfrutar Mucho mejor Si si Totalmente Entonces Habría Yo particularmente La verdad que Creo que el reglamento De carnaval Tiene varias cosas Que hay que Que acomodarlas Y ahí En todos En todos Los aspectos Digamos En cuanto a lo que Por ejemplo Vestuario Hay cosas que me parece Que están Demasiado Libres Para Para que el jurado Vote lo que quiera Creo que hay que Marcarle más Lo que hay que votar O lo mismo En Bueno En varios rubros Pero Digamos Eso De hacer Alguna modificación Siempre que Siempre que Sea para mejorar El espectáculo El tema Mejorar el espectáculo Y Todas las noches Presentar el mismo Espectáculo Porque Supuestamente Es así Como estamos hablando O sea que Hay días que Si podés parar Porque te están jurando Y hay días que no O sea que La gente que va El día impar No te ve el show De la batucada Y la gente Y bueno Creo que no es Es lo que Por ejemplo Nos pasó Más que nada Para el espectador El carnaval Se tiene que pensar Primero Desde el espectador Que creo que Es la persona Que paga la entrada Totalmente Totalmente Creo que En el final Es el último En el que se piensa Y No Creo que también Depende la idea De cada director Porque Por la idea Que siempre tiene Meque Va a decir La gente Tiene que ver Desde que entras Hasta que salís Lo mismo Exacto O sea Creo que No vale más La entrada De una persona Que la compró En el centro Que la última Así hablamos Del sonido Poner en la última Parte del corsódromo Que no se escucha La iluminación Que es poca Un montón de cosas Gran tema ese Se podría Me sorprendió La poca iluminación Fui el sábado Salimos primero Volví al corsódromo A ver Arayye Ví Marí Marí Y me sorprendió Lo baja que estaba La iluminación No sé por qué No sé si vos sabés Raúl Por qué No, no, no La verdad que No sé Pero es como que Estás todo pensado Desde el centro Del corsódromo Estaba en el A ver Fui ahí Estaba atrás Del jurado Del medio Del VIP Y se veía muchísimo Más oscuro Que otros años No sé Sé que hubo Unos cambios Este año En la parte De iluminación Quizás no No llegaron A Porque son Sé que las lámparas Son bastante costosas Y Pero vos sabés Que algo que nos caracterizaba Raúl Era esa pasarela Perfectamente iluminada A ver Por eso que Que me resultó raro Era algo que caracterizaba Al carnaval La realidad No Por ahí nos estamos desviando De los objetivos Sí, lámparas más chicas ¿Cómo nos vamos de tema? No nos cuesta nada Pero La realidad Que A ver La pasarela Necesita El corsódromo Necesita Cuestiones Urgentes Totalmente Más que nada Arquitectónica Sí En realidad A ver El piso No está en buenas condiciones Bueno pero Se le hizo una especie De lavado de cara Pero No es algo Durable Digamos Sí Es un problema Mucho más profundo Que digamos No se hacen Los arreglos Por un problema Profundo Profundo Que hay en el carnaval Que bueno Cuando termina el carnaval No hay plata Mira Yo te digo Yo te lo digo En forma objetiva Para mí Entiendo que Que la comisión de carnaval Diga El corsódromo Lo usamos solamente Dos meses Y demás Que tendría que estar A cargo del municipio Pero Lo que yo veo En la práctica Es que La comisión de carnaval Dice eso Y Se invierte Poco y nada En el circuito Y me acuerdo Que originalmente Cuando se Estamos hablando Del año 97 Cuando se creó El corsódromo Se hablaba De algo así Como El 1% De la recaudación Dejarlo Para La infraestructura No se cumplió Claramente Eso Y también veo Que La municipalidad También se ha Desentendido De esa cuestión Es medio contradictorio No se bien Yo creo que Ahí va la parte privada Con la parte pública Claro Porque yo creo que Si la comisión del carnaval Es el que pone El dinero Para Reconstruir el corsódromo Me parece que Sería Lógico que lo cierre Y diga No, lo usamos Solamente nosotros Que sería Para la comunidad De Guayabuchú Algo ilógico Porque el corsódromo Se utiliza todo el año Si, pero yo Lo que digo Para mí Para mí El principal Actor Que tiene que mantener El corsódromo Es el municipio ¿Sabés qué? No, a ver Vamos a considerar Pero también La comisión del carnaval Y algo tiene que Tiene que ir Inverte ¿Vos sabés qué? Creo que Los tres que estamos acá Queremos un montón El carnaval Y somos conscientes Más allá de la gente Que le gusta el carnaval O no Que es una entrada Muy importante Para la ciudad Para lo que es turismo De la ciudad Fundamental Coincidimos en eso Ahora les voy a dar un número Y se van a caer de espada Bueno, entonces Nosotros Con Silvina Que estamos adentro Como integrantes Del carnaval Vos que estás en prensa No sabemos Si es un problema De la comisión De carnaval Si es un problema Del municipio Pero por favor Hay que ponerse de acuerdo Porque Lo que sí venimos viendo Es que año tras año Está más complicado El panorama Y eso lleva a pensar De que A ver No lo queremos pensar Pero uno cada vez piensa En que puede llegar un año En que las cosas se compliquen Realmente Tenemos un caso clarísimo Que es el de corriente Y estaría bueno Aprender de eso Para que no nos pase En Gualeguaychú Porque Todos los años Estamos hablando De lo que falta De los problemas Y nunca estamos hablando De que vamos mejor Entonces Algo está pasando De no sé De quién es la culpa O si es compartida Pero realmente Algo pasa La verdad que para mí Es compartida Yo creo que es compartida Te explico por qué Porque entiendo Que el corzódromo Es de la ciudad Y que Y me parece que El gran beneficiado De todo el espectáculo El primero de todos Es Gualeguaychú Es la ciudad Sí El que está representado Por el municipio Tendría que Que tener una presencia En el mantenimiento Más fuerte Más fuerte Pero el carnaval El carnaval también Si cumpliera eso Del 1% El corzódromo Podría estar mucho mejor Pero Sí, a ver No sabemos Puede ser Raúl Pero estamos hablando Estaban hablando Por lo menos No sé qué veracidad Tiene eso Pero estaban hablando De 4.500 5.000 entradas vendidas Si estamos en ese número Y es real Ni hablemos De mejorar el corzódromo Porque es un número Complicadísimo Y aparte con todo Lo que han invertido Las tres comparsas Claro Lo que veo este año Que el nivel De las comparsas Es muy bueno Sí Yo veo eso Es lo que Para mí Es lo que sostiene todo De los últimos años Me parece que De lo mejor A ver Las tres comparsas En un buen nivel Muy competitivo Bueno Muy competitivo Entonces Por suerte En ese sentido Estamos muy bien Pero en el otro sentido No estamos bien Bueno En cuanto a los sonoros Mejoró Mejoró mucho El sonido del corzódromo Claro Bueno Después de la desgracia Que tuvo Foco Pero bueno El sonido mejoró un montón Y Pero bueno En otras cuestiones Estamos Seguimos mal Sí Es verdad Bueno Yo les decía Que el gran beneficiado De las noches de carnaval Es la ciudad Y les voy a dar Un dato Que es objetivo El otro día Cumplió años El parque industrial De la ciudad Que emplea Alrededor de Dos mil personas Diariamente O sea Hay dos mil personas Que van todos los días A trabajar Al parque industrial ¿Sí? Sí ¿Saben cuántas personas Trabajan directamente En el corzódromo? Directamente O sea No estoy hablando De los puestos que genera O del movimiento económico Si no Los que trabajan Adentro del corzódromo O alrededor Estamos hablando Durante esos dos meses De ganó al desgracia Sí Bueno ¿Cuánta gente trabaja Cada sábado? O sea Estoy hablando Que se yo Desde el operativo De tránsito Hasta los vendedores Bueno ¿Tenés idea cuánta gente No, sinceramente no Pero deben ser muchas más Porque ponele Multiplicando De tres por cantina Si tenés diez cantinas Ya hay cuántas personas tenés Más la seguridad Más lo que es Bueno, te lo voy a hacer simple Creo que Mirá Tres mil ¿Cuántas? Estamos hablando Dos mil quinientas personas Claro, mucha gente O sea Está bien Que la comparación No es literal Porque Obviamente Estos son Hay que decirlo Son diez noches Son diez noches Son en su gran mayoría Trabajo informal O sea Son changas Porque la verdad Que tampoco Desde la cuestión Laboral Trabajar una Tarde a la semana No se puede tomar Como un trabajo Formal ¿No es cierto? Totalmente Que tenga digamos Cobertura social Todo ese tipo de cosas Bueno Si querés una changa Pero es como Como si Gualeguichú Una noche A la semana Durante dos meses Tiene un segundo parque Industrial funcionario Claro O sea Para que entendamos La importancia que tiene El carnaval Como un generador Si querés Este Informal Pon el Sí Pero como un gran Generador de trabajo Como un gran Que creo que Todos lo vemos así Yo también lo veo así Y por eso que también Creo que los carnavaleros Siempre pedimos De que O pensamos Cómo puede ser De que no No volvamos A la cuarta comparsa Justamente Para generar Más trabajo Serían cuatro comparsas Trabajando todos los años Porque en este caso Con este sistema Siempre hay dos comparsas Que quedan afuera Entonces Desde ese punto También lo vemos Con el sistema Que tenemos ahora Lo que no entiendo Por qué no sumar Buscarle la vuelta Y sumar Y generar más Y no siempre Achicarnos un poquito más Porque hasta en integrante No venimos achicando Año tras año Bueno, sí Ahí nos metemos En otra cuestión Que no vamos a terminar Pero es real Hablemos de Camar Nos cuesta un montón Al hablar de otro tema Viste para qué nos invita Si sabe cómo nos ponemos Deben estar pensando ¿Qué están diciendo Todos los chicos? ¿Cuándo habla Camar? No, pero La próxima ganadora ¿Para mí qué? Estamos hablando Estamos hablando De cuestiones Que son Interesantes Digamos Para el carnaval A ver Camar Es una comparsa Que Ya ha dejado De ser sorpresa Sí Porque por ahí Muchos al principio Pensaban Que iba a ser Un proyecto No tan ambicioso Y era Relativamente entendible Digamos Tuvieron que Tuvieron poco tiempo De trabajo Y Una gran inversión Y una infraestructura Más en esta época Sí Y en poco tiempo Claro, sí, sí Muy poco tiempo Muy poco tiempo Ya somos ganadores Porque ganamos el tiempo Ya ganaron el tiempo Sin duda Creo que nadie ha hecho En cinco meses Una comparsa Una comparsa Totalmente nueva Claro Nueva Nueva No hay nada Nada reciclado Todo nuevo No quieren los motores De las carrozas Nada En muchos casos Hasta por fuerza Porque no tenían No tenían De dónde sacar En cinco meses Una comparsa Totalmente nueva Muy, muy valorable Lo que hicimos Y bueno, y las carrozas En cuatro creo Porque las carrozas Empezaron mucho después De lo que empezó El taller de vestido Claro, porque no estaba El galpón terminado Sí, que es más Que nos sorprendieron Porque decían Iban a empezar En los talleres de Obahía Porque estaban más o menos cerca Que se yo Y al final Nosotros pasábamos por Obahía No veíamos nada Bueno, pero creo que Mucha gente colaboró Y se pudo en dos semanas Creo reconstruir el taller Porque las imágenes Eran totalmente negras De Oshin Y bueno, gracias a la colaboración De toda la gente Creo que el taller Fue lo primero Que pudo empezar Bueno, contame De tu madre Ese momento Cuando Ese día que nosotros Anduvimos Estaban todas negras Y mi mamá tenía una cara Como diciendo Ay, yo mañana Tengo que venir A juntar todo ¿Viste? Pero ella no veía Yo no veía tristeza Veía que más compromiso ¿Entendés? Veía eso Más ganas todavía Fue obviamente Que después uno Llegó a su casa Y dijo Ay, ¿qué pasó? Porque fue eso Fue un shock Fue un shock Claro Pero se lo tomó Demasiado bien Y después Cuando Porque viste Que ustedes Muchas veces En eso de Estar en la cosa Chica diaria Digamos El detalle Más que la cosa chica El detalle No se dan cuenta De lo que están haciendo Viste Que te pasa muchas veces Que vos estás haciendo un traje Y claro Como vas es un pedacito Y del pedacito Ese pasa para otra persona Vos no te das cuenta De cómo es el traje Realmente Cuando Por ejemplo Nosotros sacamos las fotos Para los trajes de alquiler Se vinieron Todos los del vestuario Y miraban Porque era como La primera vez Que veían el traje armado Se va haciendo Como de a pedazos Nunca lo habíamos visto armado Claro Ahí nos dimos Todas las sorpresas Y Y La Y la realidad Que La primera noche Para ustedes También fue una sorpresa Más allá de De que Seguramente habrán visto Las pruebas de vestuario Se iban imaginando Pero no es lo mismo Ahí Que después Ir viendo Bueno Nosotros en vestuario Estábamos muy tranquilos Porque Se trabajó Tranquilos Íbamos probando A medida que se iba terminando El vestuario La gente salía Ya con su broche puesto Con su corpiño probado Todo Creo que cada chico Sabía Qué le correspondía Qué le correspondía En cada traje Y obvio Después Están las complicaciones De la primera noche Creo que Todas las noches Del carnaval Que todos los años Del carnaval La primera noche Es la prueba Pero Pero Camar Normalmente Tiene A ver Lo has visto Muchas veces Normalmente Las primeras noches De Camar Son bastante Desastrosas Bueno Igual Yo este año La vi Mucho más organizada Camar Para mí Por el ensayo De organización Y si se debe A los ensayos Camar Ya estaba organizado O sea Cada grupito De ponerle Todas las escuadras Sabía con quién iba Quién era el compañero De Cosa que En otros baños No pasaba Pero también Se está formando Como un grupo Integrante Que eso también Se debe a los ensayos Que se están como Bueno Llenando el corazón De los colores Azul y negro Los están haciendo Como más fanáticos Claro Los estamos haciendo fanáticos Y una pregunta Que eso lo ves Todos los días Y te pones Súper feliz Eso de que Igual Eso de salir Organizado Es culpa O responsabilidad Totalmente de Meque Sí Está en cada detalle Digamos Meque Vimos trabajar mucho En estos cinco meses Meque ha pasado ¿Cuánto Silvina? 12 horas por lo menos Llegaba a las nueve De la mañana Y se iba a nueve De la noche Todos los días Y encima Ni hablar Las últimas dos semanas Teniéndole que meter Mucho tiempo Mucho trabajo A carrocer Aparte de súper Súper estructurado Ya sabía Si hoy terminaba Esto negro Mañana empezaba Con lo otro blanco O sea A nosotros el tallón No nos dejaba en paz Por empezar Él Terminaba un molde Y ya te empezaba Con el otro O sea Era una tras otra Pero después entendimos Que claro Era menos el tiempo Que teníamos Para hacer todo Y por eso Íbamos Él se hizo cargo De pintar también Las carrozas Sí Las pintó Todas Y de dirigir Las carrozas Todo A ver Estuvo en la música Estuvo pidiéndonos Que querían la música También el tema De la batucada Diciéndole a las chicas Que A las chicas Que iban Cumpliendo un rol especial Que quería de cada una Estuvo en todos los detalles La verdad que impresionante El trabajo que hizo Pensó mucho El rol de cada uno Director En serio Como que sorprendió ¿No? A mí sí Yo no lo conocía A mí sí A ver Una de las referencias Que tenemos Las cosas de él Son muy buenas siempre Pero como persona Y bueno Mucho menos como director Yo no lo conocía Es más Él tampoco me conocía a mí Y confió en mí Para que yo Organice todo lo que es La estructura De los integrantes Es un tema complicado Los integrantes Igual a mí me encanta Bueno A vos te gusta Porque los cagas a pedo No No Ojo En tema de organización De lo que es Es más Mucha gente se sorprende Cuando me dice ¿Sabés mi nombre? Claro Porque tengo mucha memoria Visual con el nombre De una persona Pero Porque trabajé En un supermercado Que tenía 300 empleados Ya es Sé cómo se trabaja Con mucha gente Pero no No fue complicado Aparte también Está mucho en contacto Sí Porque se le está Mandando mail Todo el tiempo Todo el tiempo O sea Creo que Y también entendemos Ponerle Si el integrante También puede opinar Sobre nuestra comparsa O sea Creo que es muy abierto La relación integrante Con dirección Que sería De mí Para Meque O directamente Para Meque Obviamente A ver Yo te digo Que yo Ando por todas Las comparsas Y veo Y veo que El manejo Del integrante Siempre es un tema Muy delicado Porque vos tenés que Exigirles cosas Pero hacerlos De tal forma Que no resulte Una imposición Digamos Que no digan Uy Ahí me llama Silvina A ver qué va a querer No Igual Yo fui integrante Y creo que cuando Al integrante Le decís Las cosas De buena forma Pero que las entienda Y diga Nosotros queremos esto De vos Porque vos sos importante Porque obviamente Cada traje es importante Porque representa un tema Y cada integrante Que lo lleve Es mucho más importante Porque eso hace al desplazamiento Que la persona No se sienta Identificada Con su traje Hace que en el corzodromo Haga cualquier cosa Me parece a mí No sé Creo que Que es mi visión Como integrante Y ahora ¿Y qué hacen en ese caso? ¿Le van marcando? ¿Le van explicando? No ¿Qué información recibe el integrante? No O sea La información que recibe el integrante Es lo que se quiere Ya con los coreógrafos Lo que Queremos que él haga O la forma que tiene De participar Para la comparsa Que creo que Nosotros a veces decimos El integrante No está obligado a hacerlo Y lo hace de corazón Lo hace Se pone ese espaldar Súper grande Porque Camar Creo que este año Tiene una de las comparsas Que más grandes Tiene espaldares De la comparsa Que Maltura tiene Sin duda Sí Y se pone su tocado Y sale A romper la pasarela Que creo que la primera noche Nos faltó como eso De que el integrante Se apropie de su traje Y noche a noche Vemos que se va avanzando Un montón en ese caso Lo que pasa Que también lo dijo Silvina Somos una comparsa Que sumamos muchos Integrantes nuevos Competimos Contra Marí Marí Que tiene En su gran mayoría Los integrantes de siempre Y Arayeví Que es el tercer año Consecutivo Que desfila Algo Muy importante Eso también Sí, sí Obviamente Pero uno ve Y a ver La gente dice A mí me gusta hablar Con la gente Y preguntarle A mis amigos A mis conocidos Y me dicen Sí, Arayeví Desfila bien Es una verdad Desfila bien Pero bueno Ten en cuenta Que es el tercer año Consecutivo Es algo Con el equipo Eso se va aceitando Obviamente Nosotros arrancamos De cero Con integrantes nuevos Y un montón De cosas de cero Entonces por eso Cada noche Vamos mejorando Y Camar Yo por fotos Porque no he visto A las otras comparsas Creo que tiene Las chicas más lindas Del Camar Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Eso sí Y aparte La súper carismática Van todas bailando Van al Un trabajo muy importante También De parte de Dayana Y también de Cordobés Pero Camar Sin duda Tiene las chicas más lindas No voy a decir nada Porque después me retan En las otras comparsas Está bien Es lo que vos decís Podés dar tu punto de vista Es la foto O capaz que salen bien Para la foto Son fotogénicas Sí Son fotogénicas Muy lindas Y aparte vos les decís Mirá ¿Qué tal si haces esto? O sea Las chicas están Súper Comprometidas Con lo que es El proyecto de MEC Saludos para Silvina Y Santu Dos grandes personas Y obviamente Que cada noche De Camar Sale de 10 Realmente Como me dijo Una familia de Córdoba Que comparsona Armaron Con pocos meses De trabajo ¿Te imaginás Si hubiese arrancado En tiempo y en forma? ¿Te imaginás Si hubiera arrancado? Siempre me pregunto eso Creo que hubiese sido Mucho más trabajo Creo que Hubiésemos trabajado De la misma intensidad Pero mucho más Mucho más Mucho más Sí, sí Más O sea No sé si más completo Pero más trabajado Con más tiempo Creo que MEC Te hace una comparsa En una, dos Así ¿Te volviste fanática de MEC? No, no soy fanática de MEC Pero te digo que Pero te digo que No, pregunta Pregunta Vos sabés que yo lo veo Muy parecido a mí Porque somos los dos tercos Creo que por eso Nos llevamos bien Y me identifico con él Porque cuando se le pone Algo en la cabeza Es igual que yo Sí Sí, me identifico Es como un hermano ¿Te peleaste o no? ¿Con MEC? Sí Y todos los días Sí, pero se llevan muy bien Sí Sí, se llevan muy bien Pero creo que es por eso Que nos llevamos bien No, no No, no me he peleado con MEC Lo que pasa que A mí me gusta mucho trabajar Con gente a la que admiro Y admiro Lo responsable que es La idea que tiene de todo Entonces la verdad que Me gustó mucho trabajar Me gusta trabajar con MEC Si no hablemos más de MEC Que se va a agrandar ¿Y vos decís? No, pero es Y aparte es muy trabajador Eso indudablemente Porque él trabaja a la par de nosotros Indudablemente que sí Nosotros en el taller Éramos nueve personas trabajando Y con él O sea, re poquitos Pero él trabajaba a la misma parte Saludos a Silvina Es muy dulce Y cordial Lo vivo cada sábado En la escuela y en la pasarela Dice Bravo pandemia ¿Quién puede decir eso? Mucho Vos sabés que mucha gente Te manda al domingo Si gente te manda Ay, gracias Me sentí recómoda No solamente de gente Que sale de camar Sino invitadas De otras comparsas Que también Por eso Creo que todos Cristina Bermúdez Ah, sí Es la madre La madre de Iara Claro De una de las que Bailan en Venecia Venecia Una de las bailarinas Venecia Sí, sí Bueno Podríamos seguir hablando Porque la verdad que ustedes Son interesantes Para charlar Viste que vamos al frente Raúl No tenemos problemas No, no, no Eso no me preocupa Pero más allá de que nos vamos Del tema original Pero son cosas válidas O sea Es así el carnaval Sí, totalmente Bueno, muchas gracias por venir Silvina Gracias a vos ¿Quieres mandarle saludos a alguien? Sí, mira Mi hijo me dijo unas palabras Que tenía que decir Me dice Vos Vas a la radio Me tenés que agradecer a mí Que yo que te banco Que soy fanático Como vos de cama ¿Cuántos años tiene? De seis Cumple siete la semana que viene Oh, Dios No, y te la dice la posta Tiene una forma de decirte las cosas Que te sorprenden Él es fanático de Camarones Él es fanático Bueno, ¿y Santu? Y yo un abrazo grande A todos mis compañeros de Batucada A los camellos Que la verdad que los extraño un montón Sinceramente Cada vez que termino Con la carroza de los músicos Miro para atrás A ver cómo vienen Los muchachos Un abrazo grande para todos Que bueno Somos compañeros Desde hace nueve años Y Déjame terminar Sí, sí Obviamente Un saludo a todos los integrantes de Camar Por supuesto La gente que hace Camar Los del taller vestuario Taller de espaldar Escarroza Lo que día a día se trabaja Es lo que Lo que se ve Así que Creo que ellos Se merecen también un saludo Igual ¿Igual qué? Que la familia, obvio Que es la que apoya Por supuesto Sí, buena familia Lástima Vos tenés ahí una hermana Que no habla ¿Cuál? ¿Cuál? Porque son las dos que hablan Va, tres No No Pero capaz que no habla con vos, Raúl ¿Qué le has hecho? No, bueno, públicamente Por eso te digo No, públicamente Le ponés el micrófono Y hacés cuenta Es tímida como yo Bueno Ya sé quién Bueno Cuando quiera venimos, Raulito Seguimos hablando A ver Sí, sí, sí Está bueno Porque además Hay una realidad Y esto lo digo siempre Como sugerencia Sabemos que la comisión de carnaval En algunas cosas es cerrada Y estaría bueno Que acepten las sugerencias De los artistas Que los artistas Tienen una visión diferente A la hora de Encarar el reglamento Y muchas veces No los escuchan Y me parece Que el carnaval Está en un momento De quiebre Quizás no sea El mejor año Justo Veníamos bien Hasta noviembre Que la economía Complicó todo Pero veníamos Veníamos bien En todo Digamos En la promoción En la expectativa Se estaban dando Las condiciones Como para que sea Un gran carnaval Y ahora vamos a terminar Es verdad que tuvimos Problemas de inundación Por un momento También estuvo El problema del antivirus Que salió un rumor Ahí de que Vuelva el chovi antivirus Hubo Claro Hubo varios problemitas Que eso es verdad Venía prometedor El verano Por un tema De que se pensaba Que el argentino Iba a veranear Más acá en Argentina Que no se iba a poder Ir al exterior En realidad No es que no veraneó En Argentina No veraneó Directamente Claro Esa es la realidad Directamente Es verdad Pero bueno En definitiva Creo que el carnaval Tiene que seguir evolucionando Los cambios de este año A mí me gustaron Porque Que el reglamento Le dé Mayor amplitud De puntos Al rubro Carrosas Hace que las comparsas Tengan que invertir Más en eso Y es el punto Que es el distintivo De Guayabachú El punto fuerte De Guayabachú Sin duda Nosotros vemos Grandes vestuarios En un montón De otros carnavales Inclusive por acá cerca Pero el punto Donde Guayabachú Marca la diferencia Totalmente Es en ese También A mí me parece También en En música No hay ningún lugar Donde tengas una banda Que No, no El nivel de música Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Sin duda Te das cuenta Por ejemplo Cuando empezás Bueno Nosotros ahora Tuvimos contacto Con un montón de gente De otros carnavales Pasame la música De tu carnaval Y no hay grabaciones Lo que hay en vivo Es malo Pero vos fijate algo Coincidimos que es muy bueno A nivel de música Este año no se presentó La música Y no escuché En los medios Que se diga Por qué no se presentó La música Algo tan importante Como la presentación De la música No sé Que algo Ahí es donde yo te decía Falta Esa Conexión entre la dirigencia Y los Directores Y la gente De los artistas ¿Sabes por qué? Porque ellos terminan Poniendo una fecha Sin consultar A los artistas Y no saben Si esa fecha sirve Si se puede Si capaz Una semana antes Se podía Hablaron En la FIT En la Feria Internacional Del Turismo Hablaron de Un acercamiento Entre Río de Janeiro Y Gólego de Chu ¿No es cierto? Escuché algo de eso Bueno Nosotros para mí Somos el segundo carnaval Del mundo El de Venecia Es otro estilo Es otro estilo Entonces bueno Somos el segundo carnaval Del mundo Si en Río de Janeiro A los Zambas En Río Los presentan A mitad de año ¿Por qué nosotros No podemos imitar algo? No te digo A mitad de año Pero octubre Noviembre Con una presentación Como tiene que ser No que lleguemos A la primera noche De carnaval Y ninguna de las tres Comparsas presentó La orquesta ¿Por qué no se presentó? Porque queda como A criterio De cada comparsa O alguna comparsa Dice no No la quiero presentar Y no la termina Presentando ninguna Y creo que nos perdemos De eso Que es importante Ni hablar la presentación De las comparsas Que fue también Bastante Hasta que no se haga Por reglamento No se va a lograr Bueno Igual sería una fiesta Eso de que En octubre Se presenta La temática En noviembre Se presenta La música Creo que el integrante Va a llegar El primer día Y la va a tener Super Pero aparte Pero aparte La promoción Que podés llegar a hacer Haciendo una gran Fiesta de presentación Nosotros entendemos La parte económica Está recontra Complicada Y las entendemos No entendemos Todos estos temas Yo personalmente No lo entiendo Realmente Como no se piensa En hacer una buena Presentación de la música Una buena presentación De los temas Una movida De una fiesta A nivel nacional Ya para hacer Un lanzamiento grande Son todas cosas Que creo que Con poco se puede hacer Porque el material Lo tenemos acá Está todo acá Bueno mirá Y lo repito Igual nos terminamos Yendo de temas Pero fíjate Nosotros ahora Tuvimos unos temas Que nos complicaron Pero teníamos Una invitación Para ir a Corrientes Estamos hablando Hoy es miércoles Hoy miércoles En Corrientes Se hace Una Algo que acá No se Que no tiene Punto de comparación Se hace Lo que ellos Le llaman El show de comparsa El show de comparsa Que es La comparsa Te cuenta O te explica La historia Que van a contar En la pasarela El sábado Si Es muy teatral Y estás hablando Un día de semana Y se Recontra llena De gente Y Lo esperan todos El público La gente Que al otro día Después tiene que ir A trabajar Los mismos integrantes Esa es una fiesta Por ejemplo Para imitar Una Fíjate Un show De comparsa Sería como Un ensayo técnico De Río de Janeiro Pero Pensar que Porque eso También se evalúa Va todo Con puntas Eso Eso No es una Mala idea Para nosotros Una forma De que la gente También vaya Entendiendo un poco Más De qué se trata La comparsa Claro Claro Y convertirlo en un espectáculo Creo que mucha gente Dijo No van a presentar Los temas del carnaval Cuando ese famoso 8 de diciembre No se presentó nada Creo que era el 8 de diciembre Creo que la gente También lo espera Y más el carnavalero Obviamente Yo Camar Quiero escuchar La otra música Y el otro Quiere escuchar La música de Camar También es una fiesta Para nosotros Creo que son dos Culturas diferentes Pero Aparte estaría bueno Darle un orden Digamos No que cada uno Termine la música Cuando quiera No Tener un orden Mirá Tener hasta tal fecha Y tal fecha La presentamos Hacemos una fiesta A ver Por el bien del carnaval Si La única forma Donde el carnaval Ha podido lograr Esa unión Digamos O poder hacerlo Ha sido a través Del reglamento Es que no A ver Raúl No hay otro método La elección de la reina Es por reglamento Todo es por reglamento No hay otro método Si no No También ojo Que en un papel Estén Las cosas Como tienen que ser Creo que Es más Como para todos Iguales No sé Se puede un temita más Un último temita Si no molestamos más Es importante eso Que hablamos Bueno del reglamento El tema es Después ¿Quién discute El reglamento? Porque podemos decir Bueno el que no presenta La música tal día Se le descuenta un punto Pero después Son los mismos clubes Que participan Que se juntan Y dicen Bueno pero mirá Pasó esto Y vos hiciste esto Y vos pasó el otro Y es como que eso Va quedando en la nada Entonces También no sé Si no estaría bueno Poner un ente Externo Que se encargue De controlar el reglamento Bueno hay cosas Que si por ejemplo Mira A la tarde A la tarde Si Las carrozas Tienen que entrar Horario Si Bueno Ahí hay una Mini comisión Digamos un grupo Que en este caso Está compuesto Por las comparsas Que no participan Suponente este año Papelitos y Obahía Esas comparsas Son las que controlan Que se cumplan Los horarios de entrada Y más un veedor Pero pasó Hace pocas noches Una carroza De una comparsa Que entró muy tarde Y no terminó pasando nada No pero la primera noche Y después se terminaron Esto te estoy hablando Dos noches atrás Una carroza De un músico Que entró muy tarde Y terminó no pasando nada A ver A lo que me refiero No puede ser que después Se haya un reglamento Hay que cumplirlo A rajatabla Va a ser la mejor manera Para después Porque a ver Hay un No te digo violencia Pero es un año complicado Las tres comparsas Están bien Y es como que Nos estamos sacando chispas Entre todo Porque es muy importante Lo que nos jugamos Tal cual Entonces al haber tantos baches En el reglamento Empeora todo Coincido 100% Gran entrevista Raúl Un abrazo Desde Quilmes Vamos los lobos Dice el pollo Molinari Un abrazo Bueno Gonzalo dice Tendrían que poner Una fecha Y si no se cumple Ese ítem Que no participe Si en definitiva Es el reglamento Un reglamento claro Con un ente externo Que lo Que controle Que lo cumpla Y que sea justo Igual lo que dice Raúl De que si salen tres comparsas Las otras dos Sirvan de veedor Me parece lógico Si También puede ser Porque creo que En la competencia Una cosa es sana Y otra cosa Que lo que vean ellos No va a ser que Ah no El de Camargo No veo que el de María María Entró tarde Entonces no se Llega a esa pelea De Facebook Famosa Que después anda En las redes sociales Que me parece que Que no es para nada constructivo No es productivo Para nada Por eso Yo celebro De todos los malos Siempre sale algo bueno Más allá de la pelea De los dirigentes Que se haya hecho público El reglamento Me gusta Porque la gente Puede opinar Con fundamento Si no Terminan hablando De cualquier Está buenísimo Eso está muy bueno Meta para el año que viene Que el reglamento salga Antes de que la comparsa Empiecen a trabajar No, no Estaba Lo que pasa es que no se conocía Estaba No es que se modificó No, pero supuestamente Con el problema Del reciclado De Arayevice Terminó diciendo Que el reglamento Se había terminado de escribir Justamente fin de octubre Eso es la explicación Que me dieron los directivos El reglamento Se firmó antes Antes de la primera noche Lo que pasa es que Por eso De que son pocas Las personas Que lo conocían Bueno Hubo muchas Idas y vueltas Pero el reglamento No se modificó El reglamento Se hizo Creo que se firmó A fines de diciembre ¿Cuándo se firmó? A fines de diciembre ¿De qué año? El año pasado Y bueno Pero a fines de diciembre Ya está todo casi terminado Claro Lo que dice Santu Que ponerle en marzo Ya se tendría que definir Claro Antes de que empiecen a trabajar Se tiene que definir Si no yo te salgo Con una carroza igual Y después me ponen Reglamento Más que nada Por el tema de medida De cantidad Por eso que bueno Que creo A ver Coincidimos En Camargue Bueno Si fue así Como dicen Que el reglamento Se firmó a lo último Y bueno Está bien Es justo lo que pasó De que De que se juzgan A las tres Por igual Como se está haciendo La verdad Bueno Vamos a hacer después Otro programa Porque hay cosas Interesantes No sé si vamos a estar Yo no sé si voy a estar El próximo año Me están esperando Raúl Se me va a enfriar La comida Me dice Gabriel Vamos Mandame saludos Dale Cocina Gabriel Sí Obvio Cocina Más vale Somos Es un hombre moderno Claro Como tiene que ser Muy bueno Si hoy en día No cocinás No tenés chance De nada Aparte imaginate Yo llego Diez y media A mi casa De que cocino Y todo Comemos las doce Nos acostamos a la una O sea El otro día Otra vez No no Gabriel Super ayuda Bueno Le mandamos un saludo A un saludo Grande A Gabriel Uno de los Le gusta mucho La música De corriente A Gabriel Sí Somos fanáticos Del carnaval En general Le gusta el samba De la tortuit De la tortuit Una comparsa De mantecacero Ah no sé Bueno Mira No lo sabía Pausa cortita Y ya volvemos Bueno Y movidito Y movidito 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 Píntame la cara Y me transformo En tu carnaval Siento la alegría En la pasarela Dejando todo atrás Nosotros mi vida Eterno carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Quiero ver bailar Eterno carnaval Samba de mi pueblo Que no alberá Mi bandera azul y negra Quiero llevar A salir del fuego Te gustaría un poco más De Eterno carnaval Después de esta pausa cortita Regresamos La magia del carnaval La magia del carnaval Milla magia del carnaval Guadalco y chuse Carnaval Eterno carnaval Carnaval Eterno carnaval Eterno carnaval Muy bien Regresamos de la pausita Y nos metemos ya En el próximo momento Porque se viene Ellas nos van a contar Cuando será la fecha Definitiva O No, no la vamos a poner En ese compromiso Bueno, le damos la bienvenida Gente que viene Para hablarnos Del museo de carnaval Ya estamos ahí Con las puertas abiertas Casi, casi La última etapa Bueno, bienvenida Natalia Derudi ¿Cómo estás? Buenas noches Muchas gracias por la invitación Bueno Bienvenida, bienvenida Bueno, y ahora Nos trajiste un regalo Dos paquetitos La nueva adquisición Sí Sí, feliz La verdad que Fue una gran alegría Para todos Sumar a estos dos valores Al equipo Que ya viene transitando un camino Y creemos que es fundamental Y fue una experiencia hermosa Y muy enriquecedora Esto de poder haber Hecho una convocatoria pública Para elegir ¿Sí? Con mucho esfuerzo Por la cantidad de valores Que se presentaron Las dos guías Del museo del carnaval Bueno, ya nos vamos a meter Un poco de eso Vamos a presentar Bueno, a ver No sé quién Porque puede haber Problemas de cartel acá No sé quién irá Por altura decimos Por mayor puntaje Por mayor puntaje Bueno, le damos A ver Ella Arrancó A ver Después vamos a A entrar en ese detalle Pero el primer recuerdo Que yo tengo de ella Fue Haciendo comer Melón caído del piso A los actores En papelito 2009 Esa escuadra Polémica De la gente De los mendigos Que comían de la calle Era así Bienvenida Renata del Aglio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Sí, era así ¿Fue así? Fue así Fue así Fue así Fue así Un poco así Y después Bueno, Renata Una de las guías Y también tenemos A alguien que Tiene su corazón En una comparsa Y que No sé cómo va a ser ahora Para Porque ahora tiene que Representar Tiene que hablar bien De las cinco Bienvenida Marcela Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien Contento de que De que sean ustedes Las elegidas No solamente tengo que hablar De las cinco Tengo que hablar De cien años de carnaval Hoy, del matecito De todo Del tradicional De todos De todos Bueno, vamos por el principio Natalia Primero Felicitar A la A la municipalidad Porque La manera en que Se eligieron Estas Estas dos guías Fue realmente A mí me parece Impecable Desde todo punto de vista Desde la transparencia Desde la Idoneidad Entiendo que Para ustedes Será mucho trabajo Pero la verdad que Creo que nadie Puede objetar Absolutamente Nada de todo Este proceso Sí, la verdad Que fue Muy, muy Enriquecedor Para todos Porque además Apuntamos Súper alto Sí Al momento de hacer La convocatoria Se hablaba De un guía Con un Determinado perfil Que pudiera Resolver Cuestiones De Digamos Ser tan versátil Que pudiera Recibir A turistas Público local Escuelas Digamos Cuando hablamos Del público De los museos Hablamos de una diversidad Infinita Sí Entonces Además De De acompañar Sí Un proyecto De museo Un proyecto Que ya Veníamos hablando De la necesidad De tener un área Pedagógica Un área Espacios interactivos Había muchas Cuestiones Que el guía Tenía que poder Resolver Y acompañar Esto del proyecto Y además Se lo invitaba A que Elaborara Él mismo Un proyecto Una propuesta Pensando En todas Estas cuestiones Que esa fue Una segunda Instancia De De La convocatoria Más allá De los antecedentes Y del currículum Se pedía En una segunda Instancia La elaboración De un proyecto Y la defensa De ese proyecto Y la verdad Que fue Realmente Muy emotivo Y mucha satisfacción Al momento De escuchar Todo lo que genera El carnaval Al momento De ver La cantidad De creativos Que tenemos Y empezar A imaginar Un poco más Todo 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 el potencial Que tiene Este museo Así que Feliz Fueron Nueve Los proyectos Que se presentaron Fueron nueve Los proyectos De 34 De 34 Inscriptos Era Digamos En el Primer La primera depuración Por decirlo De alguna forma Terminaron quedando nueve Que son los que tuvieron Que presentar el proyecto Exactamente Y A ver Cuando vos Te dijeron Marcela Bueno Pasaste A la etapa Donde tenés que presentar El proyecto Además de la alegría Primero me asusté Sí Y después Bueno La verdad que tenía Dos o tres Carpetas ahí Para armar Pero Siempre me Me llamó la atención Y siempre me interesó Y siempre Traté de estudiar Y seguir El tema De la impronta Femenina En el nacimiento De las cinco comparsas Porque no es casual Que entre el 77 Y el 81 Fueron mujeres Las impulsadoras Las creadoras Las coreógrafas Las jefas del taller Las que idearon Y hasta que Algunas hasta les pusieron Su nombre a la comparsa Hasta el día de hoy Se identifican Con el mismo nombre Entonces No solamente Tuve que presentar Este trabajo Con relación A estas cinco comparsas Sino que tuve que Fundamentar Durante Los cien años De carnaval La impronta Femenina Cuando habían aparecido Porque eso me preguntó El director de cultura Porque claro Estaba muy encasillada En el carnaval Del país Pero yo tenía Por supuesto Toda la fundamentación Histórica Cuando habían aparecido Las mujeres En las murgas Quienes aparecieron Primero Pero además Nosotros tenemos Una historia De inclusión Que no es común Porque tenemos La inclusión En su momento De los negros De las mujeres De los transformistas Y hasta de las mujeres Directoras de Murga Que no es común No hay en el país Así que eso Te terminó Insumiendo mucho tiempo De investigación Mucho tiempo de investigación Que teníamos poco tiempo Para presentar el proyecto Lo hicimos un poco acotado Porque dada el tiempo Que teníamos Pero bueno Este trabajo Seguramente Será parte De una futura muestra Porque hay que desarrollarlo También Sí, lógico No solamente escrito Sino que bueno Ya tendremos la oportunidad De rendirle homenajes A las mujeres En la historia Del carnaval de Gualeguaychú Y sobre todo En estas cinco comparsas Bueno, eso es algo Que a mí siempre Me llamó la atención Como En cada comparsa Hay Un alma mater Que es una mujer Y sí Porque viste Que le llamamos Las madres Las madres Muchos le llaman Las madres Y que A ver No sé si coincidirás Pero yo Yo lo veo Como Como que cada una Este Tiene una Cada una de estas De estas mujeres Tiene una personalidad A pesar de que no las conozco A todas Pero una personalidad Bien definida Y como que la supieron Trasladar a su comparsa Exacto A ver Te doy un ejemplo La conocemos A Anelita Y sabemos De cómo es ella Este De 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 La Y es tal cual Es Marimarí Es mucho Por la pompa Por cuidar mucho Su imagen Por el detalle Es así Marimarí La estética Le dio una estética A una impronta estética Que marcó Un hito En el carnaval Eso no lo podemos Eso no cabe duda Claro O por ejemplo A Este A María Rosa Exacto Que hoy no la tenemos A la que no conozco Es a Mirta Porque no está no vive en Gualeguachubi, en San Luis pero María Rosa era guerrera, guerrida era muy simple, era totalmente o lo opuesto si querés a Anelita y es como papelito, es más popular es otro estilo, no es ni mejor ni peor es que cada una tiene una identidad que las marca pero viste que es como que esa identidad ellas la supieron inculcar en sus comparsas y se van manteniendo, uno entra a cada comparsa y yo siento el ambiente ese que es así en cada lugar es así bueno, eso da para tu investigación por supuesto bueno, y en el caso tuyo Renata, por donde vino bueno, el proyecto lo organicé a partir de las consignas que estaban ya escritas en la convocatoria y un poco la charla que nos dieron la charla informativa que tenía que ver con cómo veíamos nosotros el museo y cómo nos veíamos como guías entonces lo planteé a partir de dos ejes por un lado en la tarea del guía y por el otro lado otros tipos de tareas que necesitan de gente por ahí especializada o gente que haya estudiado y que sea también como una suerte de mediador entre, no sé, alguien que viene a traer una documentación y la casa del museo yo lo planteé como una casa carnestolenda con anfitriones que reciben no solo para las visitas guiadas sino también para otros tipos de actividades entonces a partir de ahí empecé a pensar también los objetivos y los desmenucé por decirlo de alguna forma un objetivo general y después los específicos iban para cada uno de los públicos desde los vecinos hasta el turista pasando por todas las gamas los propios carnavaleros los murgueros los niños de escuela los niños de educación inicial como esto que decía Nati tratar de incluirlo todo en ese abanico de posibles públicos y que seguramente me quedo corta porque va a haber muchos más tipos de público entonces era como una diversidad que la incluí en el proyecto y también lo estructuré digamos con actividades a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo ¿Y ese proyecto cuánto tiempo te tomó elaborarlo? ¿Y el tiempo que teníamos? ¿Poquito? ¿Tres días? Ella ya lo tenía igual a cada Está bien la realidad que imagino que todas tenían que tenerlo más o menos en la cabeza porque cuando se hizo la convocatoria ya se hablaba de que había que presentar el proyecto por ejemplo el tuyo ¿Cuántas hojas? Lo mismo la misma cantidad para el máximo doce porque había que incluirla Ah, porque había un máximo Sí, claro O sea que tuvieron que Un mínimo y un máximo Un mínimo y un máximo Ocho carillas o hasta doce carillas Claro Y bueno Yo lo puse como anexo el tema de los para los niños No te alcanzaron A mí me pasó algo Para los niños entonces fue como un anexo Me pasó que yo venía muy entusiasmada escribiendo y después cuando lo voy a configurar me acuerdo del interlineado que era 1,5 y yo lo había hecho simple entonces me llegaban como 18 Claro Ya voy a entrar a cortar Ah, no Complicado Porque además ¿Cómo acortar sin perder la línea que vos querés marcar? Porque si corto de acá y me queda esto en el aire Claro Queda inconsistente el proyecto Además si algo caracteriza a las chicas es lo creativas que son Sí O sea que me imagino que en esas mentes había un montón de cosas que ahora en estos primeros encuentros en la Casa de Aido que nos hemos empezado a dividir tareas y ya se involucraron de lleno en el proyecto surgen constantemente sus aportes y se ve que que ha sido muy inspirador De hecho para la defensa también me escribí al costado cosas Esto me quedó como Ah, vos llevaste machete Yo no fui Yo tendría que lo releí y dije esto tendría que hablar lo tendría que decir entonces ya siempre uno está como relaborando las cosas que es más un proyecto Imagínate lo que estábamos afuera y decían Renata no sale más Todos tenían tenían un máximo de 15 minutos también Si no todavía estaríamos Y bueno y también en la defensa aproveché una pequeña performance muy chiquitita como una muestra chiquitita de lo que podría ser una actividad de la visita ¿no? Como para que ellos puedan ver el jurado pueda ver lo que se me había ocurrido y lo mostré ahí Yo estoy pensando mientras hablaba Renata estaba pensando otra cosa ¿ustedes se conocieron en el 2011? Claro Ya trabajamos juntas Y no nos peleamos Es re importante En el 2010 para la comparsa 2011 Exacto Sí, trabajamos Ya nos conocemos Y ella te debe mucho a vos Marcela No, por favor ella cumplía con su trabajo y yo con el mío Claro No me debe No me debe nada Absolutamente Te debe Te debe mucho Yo le debo algo Sí, me debe ¿sabés qué? Que me hacía comprar esas uvas Todos los sábados nos comían todas las uvas Media hora antes de salir la carroza esa de apertura Bueno, vamos a contarle porque Natalia está mirando y no sabe de qué estamos hablando No, no, no Sí, sí, sabe Sí, sabe Bueno, era en la comparsa del año 2011 El Dios Maco y todo su séquito ahí Llevaban los integrantes de la carroza de apertura Llevaban uvas de verdad Sí, iban de fiesta bacanala Pero era complicadísimo que lleguen las uvas de verdad a la previa que se pasen el circuito Sí, totalmente Llegaban dos o tres Pero yo me refiero a otra cosa Ella te debe algo Sí, yo creo que sí de por vida De por vida De por vida Hoy capaz que todavía estamos a tiempo de decir Sí, sí, me lo debe No sé para el futuro Yo soy media así ¿Viste? Soy media casamentera Media Celestina ¿Sabés de qué estamos hablando? Sí, 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 claro Porque Renata Renata llegó soltera Yo quiero mucho a su marido igual Es una re buena persona Y se fue casada Se fue casada esa comparsa Sí Se fue de la mano Así es ¿Viste que doy suerte? Dale un leo Claro, porque ahí nació el amor Bueno, pero no es el único amor que he hecho He hecho un montón Por eso No hablemos No hablemos de eso Eso lo voy a escribir en algún momento Ahora que me estás en emoción quiere escribir todo Imaginate si escribe Juancho ¡Oh, Dios! Bueno Tantas historias tienen estas mujeres para contar Lo que sigue nos vamos a divertir igual Vamos a trabajar en lo que nos guste nos vamos a divertir mucho Nosotros estábamos hablando de Juan Leuce Tu prometido Sí, ya mi marido Ya tu marido Tu prometido ahí arrancó El amor nació ahí entre ensayo y ensayo Sí Yo no lo conocía Así que ahí estás Sí, qué bueno Cuando te quieras cobrar algo La mitad igual págame a mí porque ya te hice acordar Llega una horita tarde Daloglio Bueno, también por un lado Marcela y Raúl Martorell fue el otro también Sí, Martorell Nuestro amigo Raúl Martorell con Ana Luna era la bastonera de apertura Sí Una comparsa Martorell y su escuadra de las vedettes Sí Dios mío Me acuerdo ahí empezaron Mujerotas que hasta el día de hoy la rompen en la pasarela Sí, Marilina González Follmer Me acuerdo que iban con el abanico Marilina Fernanda Rivas Sí, ahí La Colo de Obahía que vuelve el año que viene seguro Tal cual Bueno, mirá cuántas historias ahí para contar Esporte Vania Pablito de Andrea No sigas contando porque es la mitad del carnaval Marce Bueno pero además de bueno, ustedes tienen una historia de muchos años en el carnaval del país pero ahora tienen que abrirse un poco para incluir el barrial ¿o no? Exacto Estamos estudiando un montón Sí Bueno Es difícil estudiar eso también porque ¿hay documentación? Sí Felizmente yo hoy no sé a quién le decía pasa mucha gente por el museo hoy estuvimos con las chicas específicamente estuvieron con Ike Daroka por ejemplo haciendo una entrevista entonces yo lo que era un matrimonio que fue a querer donar unas fotografías y un traje y yo les decía que en simultáneo se están creando dos instituciones ¿sí? por un lado el museo del carnaval y por otro lado el archivo del museo del carnaval ¿sí? entonces hablábamos recién acá en la previa de la radio con Marcela lo importante que va a ser para nosotras poder dedicarle dos horas a la semana aunque sea a reunirnos alrededor de la documentación del archivo y ponernos a estudiar a compartir a ver lo nuevo que llega a intercambiar experiencias hay muchísimo material muchísima documentación que la gente ha ido acercando y esto es una construcción en el tiempo entonces así como a Marcela se le ocurrió esto de las mujeres y bueno hay un montón de cosas por producir y por mostrar y por compartir nosotros tenemos la gran responsabilidad como dijo recién Renata de ser mediadores entre el patrimonio que atesora el museo y la gente ¿no? así que bueno es un hermoso desafío y ahí viene una pregunta para vos Nati que vendrías a ser como la parte digamos entre comillas técnica de todo esto vos que sos museóloga y meterse con algo tan difícil de documentar como el carnaval donde muchas veces pasa o durante mucho tiempo era considerado algo menor una diversión nada más este digo ¿cómo cómo poder manejar todo ese material? porque a ver nosotros siempre hemos escuchado esto de que la historia se empieza a contar cuando pasan al menos 50 años por una cuestión de eliminar las subjetividades eso de que cada uno dice no para mí la mejor fue tal cosa y en realidad lo mejor pasaba por otro lado por darte un ejemplo nada más pero digo qué difícil es eso de empezar a contar una historia de un carnaval que en realidad estamos hablando del carnaval del país que es joven sí una historia viva yo cuando recibimos a los nueve postulantes en el museo y les contamos lo que iba a ser esta muestra permanente porque ya hay un desarrollo de una investigación armada y una historita que quisimos contar para el inicio de alguna manera había que iniciar entonces uno de los conceptos así que yo quise compartir con ellos era este de que un museo es un lugar de construcción de conocimiento y que nosotros no íbamos a venir con la voz la gran voz del museo a contar una historia sino que nuestro deseo es poder a través de objetos elementos anécdotas recopilación de historia oral digamos a través de todos estos elementos construir entre todos que cada uno se lleve una experiencia personal y que saque sus propias conclusiones a través de las herramientas que nosotros tenemos como museo para compartir entonces el museo como lugar de construcción de conocimientos a partir de la mediación de las chicas entre los objetos y las cosas que tenemos porque abarca cuestiones artísticas históricas patrimoniales sociológicas antropológicas digamos de todo hay mucho hay mucho de sensibilidad de pasión historia viva cosas que no conocemos o que no han llegado hasta nosotros entonces constantemente va a ser un camino por andar y con el aporte de la gente con cada persona que yo he tenido la posibilidad de reunirme y de encontrarme y que ha aportado desde una fotografía un recorte de diario un tocado una pluma cualquier cosa todos tienen cosas divinas que contar desde sus experiencias y para nosotros todo lo que la gente aporta vale oro y va a ir construyendo junto a nosotros que nos ha tocado estar en este lugar pero la construcción es colectiva es entre todos la verdad que coincido con lo que lo que está diciendo y me surge una duda porque Marcela de entrada y bueno además nosotros somos no voy a decir viejos porque no somos viejos pero somos amigos de mucho tiempo y desde que bueno que surgió todo esto te he escuchado ya varias veces decir 100 años de historia porque 100 años de historia porque para nosotros carnaval empezó en el 81 hay algunos antecedentes antes pero 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 siempre así digamos muy recortado muy en el aire desde 1907 hay y antes también mucho antes hay expresiones de de esta fiesta popular en la ciudad pero que hay algún hay documentación hay con distintos formatos no siempre con el formato de desfile no había bailes había o distintos tipos de desfile que no es el que vemos nosotros ahora no bien siempre había manifestaciones efectivas por ejemplo tenemos un reglamento del juego del carnaval de 1880 de 1880 1880 con repiques de campanas se anunciaba el inicio del juego era el tradicional juego con agua con agua si después se reunían los carruajes decorados carros tirados a caballo en la plaza principal y desde ahí durante la plaza principal en ese momento la plaza independencia se llamaba en ese momento que es la actual plaza San Martín exactamente y desde ahí se iniciaba el desfile para esa misma época se decoraba el circuito con guirnaldas no había luz eléctrica y se realizaba de día por eso mismo y bueno y eso donde está documentado por eso en 1907 aparece la luz eléctrica ahí empieza el desfile más de tardecita claro eso tenemos en la azotea de la palma funciona el archivo histórico municipal entonces ahí a la municipalidad tenían que llegar los máscaros sueltos los carruajes era una fiesta administrada en su totalidad por el municipio que eso también fue un gran cambio de la década del 70 que pasa a ser administrado por una comisión y ahí surge la comisión de carnaval hasta entonces era la municipalidad que inscribía los carros cobraba un canon una inscripción y por ejemplo para una habíamos hecho un cálculo un documento donde figuran los inscriptos y lo que se había recaudado qué sé yo 400 carruajes sacábamos la cuenta con 3 entre 3 y 6 personas arriba más 170 máscaros sueltos y llegábamos a 5.000 personas que participaron del carnaval en 1925 con una población quizás de 20.000 personas impresionante impresionante bueno qué a ver cuando la aparición de las murgas la aparición de las murgas la década del 30 en adelante la participación de los barrios cada murga están las letras las letras que tenían que presentar para ser aprobadas por la municipalidad también aparecen ahí detalles de quienes eran el barrio a qué se dedicaban si pertenecían a algún gremio si eran bueno están ahí uno lee entre líneas y hay un abanico de historias ahora mismo ando aquí en el bolso que se las voy a ir mostrando para que ustedes vean wow y que la gente se entusiasme con unas fotografías que consiguió mi papá de un amigo que lamento no recordar el apellido de su amigo pero bueno ya lo van a poder conocer en el museo ya va a aparecer con de unas murgas del Munilla ¿sí? aquí están vean lo que son estas fotografías los vacantes las estrellitas del bueno ahí están ah mirá y no tiene fecha no mañana mañana me acompaña mi papá a entrevistar a esta familia porque bueno con cada uno de los donantes hacemos esto ¿no? de que compartan sus vivencias los recuerdos que podamos identificar a las personas así que bueno es muy 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 interesante todo lo que va surgiendo pero estas fotografías tienen que ser de la década del 30 del 40 todavía hay mucha gente que tiene material en su casa y todo yo creo que cuando vean el museo que es plasmado que es una realidad que está cuidada la documentación que va a ser patrimonio del museo y de la ciudad ahí la gente creo que va a llevarnos más cosas siempre va a estar se va animando a la gente el día que se va se va tomando forma el otro día cuesta desprenderse de estas cosas así que son tan de todos modos esto se digitaliza esto se digitaliza es una manera de prácticamente inmortalizarlas ¿no? y se devuelve a sus propietarios porque felizmente la tecnología nos permite sí o algún objeto que tengan también puede ser en calidad de préstamo no necesariamente tiene que ser una donación si no se quiere desprender el otro día cuando hablábamos de este tema del museo con Danilo Praderio hubo dos personas en el transcurso de esa charla que llamaron y ofrecieron partes de traje que tenían en su poder y que claro cuando vos te das cuenta eran a ver por ejemplo uno de ellos era parte del traje de Pierre Fritsche en la comparsa del Papa ya fue donado y Jorge claro obviamente que eso para él tiene un valor vos podés ir con un millón de dólares que no te lo va a dar porque por eso es la sensibilidad de cada uno de desprenderse de esas cosas tan queridas para que sean admiradas por todo el público claro bueno eso por un lado la generosidad de ellos pero también la confianza en poder desprenderlo o lo mismo pasó con el traje de o no sé si era completo o una parte el de Carlota Joaquina el 2000 dice yo era Carlota Joaquina Valeria Valeria poder desprenderse de eso habla de bueno como decía una generosidad por un lado pero también la confianza de saber que va a estar en buenas manos nosotros invitamos a la comunidad a confiar en el taller está y en la reserva técnica Pilar Piana que ella es licenciada en conservación y restauración es realmente un gran valor está trabajando hermoso vamos a tener una reserva técnica un taller los trajes van a estar muy bien cuidados inclusive muchos no los van a ver en exposición al momento de inaugurar el museo porque se van a ir rotando por esto mismo para asegurarnos su conservación así que bueno creemos que la gente cada vez va a confiar ahí había por ejemplo una gente que yo conozco que tenía una foto que bueno todavía no se animaban a dar pero era una foto me acordé de de los años veinte y pico que había cuatro caballos con sus jinetes y en las riendas del caballo había flores era un baile de carnaval era una fiesta de carnaval es que se intercambiaban los ramitos de flores en esa época mira que era cuántas bueno cuántas cosas hay para contar bueno entusiasma mucho esto del museo desde que yo me desde que empezó a tomar forma de que nos confirmaron de que se hacía eso a mí me interesó muchísimo porque desde que llegué a Gualeguachú siempre se hablaba del museo pero nunca se terminaba de concretar y siempre era como que era es un sueño de muchos es un sueño bueno y cabe destacar a los otros tres que conformamos el orden de mérito que también estuvieron excelentes y seguramente pronto también participarán como con sus acciones que es Alejandro Bulay Silvana Ferrari y Natacha Piquet los cinco éramos el orden de mérito digamos todos ligados al mundo del carnaval sí bueno te das cuenta que con todo esto queda o sea uno entiende por qué Gualeguachú o sea por qué hay tantas ciudades donde se da vuelta a la plaza desfilando una noche dos noches se visten con lo mejor que tienen para hacer su carnaval y por qué Gualeguachú logró ser el carnaval más importante de la Argentina uno de los más importantes del mundo y es por eso por la clase de gente que conforma esta sociedad es muy carnavalera la gente de Gualeguachú y aspiramos deseamos y está plasmado ahí en los objetivos del museo que el museo sea también un semillero de estas cosas y aporte su granito de arena y ayude a la preservación de este rasgo tan nuestro que hace a nuestra identidad muy difícil saber cómo arranca el museo pensando en la idea global digo porque primero lo primero que pensaba hacer una pregunta decía bueno de todo lo que se propone qué porcentaje va a ser logrado al comienzo y en realidad es imposible de saber porque es imposible de saber cómo va a estar el museo dentro de 5 años infinito infinito sí estuvimos hace dos fines de semana con unas compañeras del museo y en Montevideo en el museo del carnaval de Montevideo el museo de referencia sí que ya lo habíamos visitado llevamos una corneta en donación este instrumento que nos caracteriza que tanto nos enorgullece y el museo por ejemplo nos invitó a la noche a un tablado al tablado del museo que ya tiene 10 años ese tablado entonces yo decía wow qué será del museo del carnaval y pensaba de Gualeguaychú dentro de 10 años qué función va a cumplir dentro del espectáculo como es infinito es inagotable todo lo que puede es permanente movimiento o sea es todo el tiempo de estar pensando todo el tiempo y construcción colectiva muestras de reinas muestras de pasistas muestras de directores de batucadas de eventos muestras de bandas muestras de infinito bueno por lo pronto 2019 es un año importante se cumplen ya 20 años de la muerte de José Luis bueno el director más importante de la historia del carnaval algo van a tener vamos a tener que hacer ya estuvimos estuvimos reunidas con Verónica Gestro se acercó a la casa de Aedo el jueves creo de la semana pasada y con la verdad que con muchísimas ganas de esto de también formar parte de esta movida así que y estuvimos hablando de una muestra y otra cuestión muy atado me parece a lo que presentó Marcela estaría bueno poder generar algún tipo de documentación algo que sirva como referencia para todos los que nos visitan sobre el origen de este sistema de carnaval eso ayudará me refiero a las cinco comparsa más allá de que lógicamente bueno hay cien años de carnaval pero este sistema de organización que nosotros tenemos contacto con gente de un montón de carnavales y una característica que la distingue a Golo Oechu en su organización es esa que está formada por clubes que no está organizada por el municipio como es en absolutamente todos lados en todos lados el actor fundamental es el municipio bueno el museo tiene un área de investigación y está destinada a todo esto bueno ojalá que que no solamente digamos nosotras sino que también todo aquel que ya tenga investigaciones o que también fomentar el estudio sobre el carnaval en vinculación con otros carnavales también distintas metodologías para tener un acervo también desde ese punto desde el punto de vista investigativo porque es algo fundamental también recibiremos muestras itinerantes de otros lados bueno también conocimos a un matrimonio en Montevideo de un bueno no me sale el nombre porque es una sigla bastante compleja pero ellos son una especie de gremio de directores de murgas y quienes administran ese centro son integrantes de el centro de estudios carnavalescos de Cádiz el centro internacional de estudios carnavalescos en Cádiz hay unos carnavales sumamente importantes y ellos han hecho investigaciones publicaciones y de ahí nace el carnaval uruguayo ellos han ofrecido sus muestras fotográficas sus investigaciones venir poder dar charlas realizar jornadas de intercambio de investigación o sea que es muy muy lindo todo lo que puede ser se trata también de interpretar todo ese patrimonio que nos va llegando no solamente de poder decir bueno acá tenemos esto 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 tenemos esta entrevista y la desgrabamos sino que podemos hacer con eso por eso es un trabajo que va a llevar mucho tiempo y bueno que para eso estamos bueno y hablando de lo que va a ser la organización bueno como van a trabajar ustedes ustedes van a ser las guías del museo entre otras cosas si no bueno me imagino pero digo para hablemos ya de la cuestión más práctica de lo que es el museo empieza a funcionar suponete la semana que viene y ustedes van a ser entre comillas la cara visible del museo así es exacto las anfitriones claro las que van a encargar de guiar por bueno de recibir primero las distintas propuestas que se vayan armando me imagino que ya lo del comienzo ya estará cerrado digo la propuesta en cuanto a lo que ellos tendrán que hacer sería así Nati si 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 el museo está organizado en áreas hay un área administrativa donde está además el archivo y la biblioteca un área técnica que es este taller de restauración y la reserva técnica el depósito y este este otro espacio de exposición que es lo que la gente va a ver ¿no? ellas entrarían ahí en vinculación con el público que nos visite en el área de exposición que es lo más pintoresco y digamos lo que uno preparó para mostrar y abrir al público lo otro sería como más la trastienda lo que no quiere decir que ellas no estén constantemente trabajando en la trastienda también porque necesariamente son tienen que involucrarse en todo obviamente si 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 porque por ejemplo puede venir público especializado jurados de otros carnavales gente que venga a hacer investigaciones específicas sobre arte bueno entonces hay mucho mucho por hacer si bien su espacio de desarrollo de la actividad principal va a ser en la sala de exposición también van a por eso es que seguramente tendremos una agenda de visitas lo primero que se me ocurrió a mi es vincularlas hoy con las entrevistas que se están haciendo porque es un proceso de aprendizaje y de ir incorporando todo lo que hay todavía la tende o sea que ya empezaron a trabajar ayer y pregunto por ejemplo porque vos Marcela vos tenés tu actividad a la mañana como secretaria así seguiré tendrás que ya no estamos organizadas Renata que es clase profesorado y tiene sus alumnos de la facultad también trabaja de tarde o sea que bueno nos vamos a cubrir ambas nos vamos a organizar sí obviamente que se tendrán que complementar y las dos las veo como muy entusiasmadas con un montón de ganas de hacer cosas y de producir y de volar sí la verdad que sí muy contenta estamos contentas y también tratando de de caer también por un lado porque además claro no hubo el proceso de selección fue menos de un mes sí sí felizmente fue muy ágil creímos que era importante ya vincular si iba a haber dos guías yo los quería ya así que no no fue fue una decisión tomada en conjunto y pensamos que era muy muy importante que que los guías no se pierdan este momento sí el del armado el del montaje de la exposición porque todo eso también sirve para que ellos puedan transmitir después cómo fue la experiencia de de completar el museo entonces estamos entusiasmadas recontentas pero también sabemos de todo lo el tiempo que que lleva determinada actividad entonces estamos como regulando la ansiedad y una enorme responsabilidad para una ciudad carnavalera al 100% porque además bueno obviamente que sabes que la gente de Golebochú es es muy apasionada yo entendí cómo es porque muchas veces te dicen critica todo pero critica porque porque quiere el carnaval porque le importa porque le interesa porque si no le interesara hagan lo que quieran es que es una pasión es una pasión que nos identifica y ustedes ahí van a estar en un lugar muy expuesto por suerte yo tuve la oportunidad que con mi trabajo de guía de turismo me daba la posibilidad de entrar a nuestra comparsa obviamente a Camar y siempre llevé las excursiones y todo y traté pero siempre tuviste ese perfil también digo en todas otras actividades también ahí en porque vos fuiste alguien que abrió las puertas del sirio también de Ibanez no te olvides bueno si en realidad sí se ha hecho un trabajo hermoso de apertura hacia la comunidad de todos los aspectos digamos institucional social cultural y bueno y hablar con la obra maestra del colegio ese que es fruto de la comparsa fruto del carnaval y en realidad es un orgullo eso y que además la vinculó con una parte de la sociedad que no la tenía claro porque era como muy de la colectividad yo creo que es un trabajo de muchos años desde su fundación que esta institución ha ido plantando cosas siempre plantando 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 y bueno a pesar de lo que nos pasó esta comparsa realmente es un orgullo para la ciudad hoy salir así yo realmente felicito todo ese equipo porque tremendo trabajo han hecho y la verdad que en tan pocos meses sin nada porque no nos había quedado nada salió una comparsa súper competitiva porque este año en realidad las tres comparsas están tremendas la parte artística no en realidad si no yo tampoco por supuesto que a uno la lleva la pasión por su comparsa pero hay que reconocer que hay un trabajo artístico increíble de las tres comparsas increíble nosotros que tenemos muchos años de carnaval se nota la actitud ganadora de querer ganar ves por los detalles no, no es un año bárbaro tremendo artísticamente ha crecido un montón ya estamos en la penúltima bueno este fin de semana y el que viene y y este sábado va a haber ensayo en las tres porque las tres quieren ganar en otras épocas era bueno ya estamos más relajados ya no hay una que vos digas no porque mirá este las tres tienen sus potencias tremendas no se pueden ni 50 centímetros de ventaja nada de ventaja bueno me encantó que puedan contar un poco de lo que de lo que quieren hacer y que la gente también las conozca porque desde de entrada nomás cuando bueno Natalia ya ha venido otras veces empezamos a hablar del museo porque nos entusiasma muchísimo yo digo que el museo va a marcar un antes y un después para el carnaval así como lo lo hizo el corsódromo así será el museo y y que y que lo hagan de esta forma así abriéndose a la comunidad y y generando confianza y además este eligiendo gente de esta forma ojalá que ya me meto en otra cosa pero ojalá que 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 otras áreas de la municipalidad se pueda utilizar este mismo sistema para elegir a la gente más idónea la verdad que que es inobjetable eso ojalá entiendo que es mucho trabajo pero pero sería lo sería la forma un trabajo súper prolijo y transparente y la forma de tener la gente más apta para cada para cada lugar sí que se cree el hábito también porque por ahí no estamos muy acostumbrados a conversar y demás y con esto y seguramente habrá gente enojada y todo pero me dio mucha alegría de cuando me enteré de que eran 34 las personas que se habían postulado me pareció sumamente desafiante me gustó muchísimo me dio mucha alegría porque yo estuve trabajando en la elaboración de las bases del concurso y no nos queríamos achicar y no queríamos ir un poquito más abajo porque queríamos sí bueno este este producto claro pusieron la vara muy alta como le dije a mi mentor porque yo le digo a mi mentor a Martín Ayala que me tomó igual en el examen y mucho Ayala es peor que tenía que estudiar esto y más porque viste como es el la vara allá arriba puso pero bueno él siempre confió en mí yo se lo agradezco porque me hizo estudiar toto bueno muchas gracias Marcela quería mandarle saludos a alguien a Martín a mi familia bueno a todos a Martín a la familia nada más a nadie más a bueno la familia que lo vas a todos a todos a todos marido pobre que mi marido lo torturé marido hermana pero te dice ahora te encuentro y te dice a que no sabes cuándo a que no sabes cuándo salió Matecito Blan sabe todo ahora bueno muchas gracias Renata ya te vinieron a buscar si hola tenés la guardia de honor viste si si me la debes Leuce querés mandarle saludos a alguien bueno a los carnavaleros a los oyentes del programa a los vecinos que decirles que los esperamos con los brazos abiertos en el museo van a pasar un momento muy agradable además de conocer y de informarse porque va a haber como muchas cosas para hacer va a estar muy lindo así que si hago extensivo así el saludo y que los esperamos por supuesto nosotras como anfitriona o esa cara visible pero también con todo un equipo detrás que nos da mucha mucha confianza y Nati por supuesto que es nuestra directora jefa los carnavaleros que gracias a ella digamos nosotros estamos como reconfiadas porque así que agradecer es equipo es un equipo bueno muchas gracias también a Natalia que siempre la estamos molestando vamos por allá a la mañana y nos cuenta ella mucha paciencia Nati yo quiero agradecer muchísimo a la gente que está trabajando en esto cada vez más intensamente hay un equipazo gente súper linda creativa y se trabaja muy muy lindo así que a ellos fundamentalmente y a toda la gente que se ha acercado y que ha aportado su granito de arena muchísimas gracias bueno cerramos nuestro programa gracias a nuestro operador Agustín Navarro a Juancito Leusa que vino a hacer el aguante cerramos mañana mañana vamos a tener un programa especial porque vamos a hacer la transmisión desde ahí 25 Rocamora a vivir lo que lo que vivimos hace tantos años a ver las palmeras bailar como dice la canción de Marí Marí ustedes me imagino que también van a estar por allí es obligatorio es obligatorio tenemos que ir a estudiar bueno saben que nosotros tenemos una frase de cierre del programa mientras estemos nosotros siempre va a haber carnaval y dale 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 a la gente esa pasión nunca muere y dale 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 a la gente y dale briga mi gente que se encierta en la ciudad todo el carnaval y que se espante el dolor con esta canción traemos la magia del carnaval la magia del carnaval se carnavaliza eterno carnaval eterno carnaval por máxima la radio del carnaval por máxima